Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a su programa Hablemos Hoy jueves 16 de mayo del año 2019, como siempre tenemos a Sergio Méndez todos los jueves en nuestro panel y ahora vamos a estrenar un nuevo analista político, porque queremos hacer rostros nuevos, figuras nuevas para que no los mismos de siempre andan opinando en todas las televisoras y la gente pues no tenga que escuchar e interpretar Lo mismo de los mismos de siempre, tengo el gusto de presentarles al licenciado en administración de empresas Carlos Wilfredo Mejía Castillo, licenciado bienvenido Muchas gracias Wil, muchas gracias señores televidentes, una feliz noche para ustedes, espero disfrutar con ustedes este momento y compartir mis opiniones, gracias Y al amigo de la casa, casi casi familia, casi casi un poco más que amigos, Sergio Méndez Casi casi heredero, muy buenas noches Wil, un placer Don Carlos Gracias a Dios Gracias, un placer Hoy vamos a estrenar a Don Carlos Porque lo he visto como escribe en Twitter Lo vamos a estrenar en la entrevista En la entrevista, sí Es importante que yo le pregunte a este ingrato Como entrevistado Que defina conceptos, sí Que Don Carlos es nuevo, no me lo estés maleando Entonces, y así como lo veo que camina y le hace cuacuap, entonces es pato Significa que el licenciado machete en mano, hacha en mano No anda magando cuando son temas de corrupción Bueno, entremos con dos temas que han estado dando mucho que hablar Más que todo uno, que la gente lo ha visto como injusticia mediática La gente en las redes sociales lo está viendo como que los medios cubren al que tiene pisto Y desamparan al que no tiene dinero Tal vez me ayudan ahí por favor con la pantallita número 15 Han dado un tema ahí que han dado viralizado en todas las redes Y varios me han hablado, me han escrito Mira Willy, ¿por qué nadie habla de esto? Bueno, yo prometí traer No, 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 esa no es la 15 Esa es la 15 Dice, familiares del motociclista del Pollo Campero Dice, José Arriaza Que fue embestido por un vehículo propiedad del abogado Víctor Curi A inicio de abril Informaron a KL que falleció en el Seguro Social Y denunciaron que la Fiscalía General de la República La PNC El Departamento de Tránsito de la PNC Manipularon las inspecciones Dice KL Vamos a ver Ligenciado ¿Qué opina de eso? ¿Qué ha estado dándole seguimiento a ese caso? Pues, de hecho, yo manejo una moto Y, bueno, aparte de que los accidentes suceden Porque tenemos unas calles en un mal estado Y por otro lado, la Fiscalía De hecho, ha contratado nuevos fiscales Sin experiencia Para solventar un proceso jurídico Defenderlo, justificarlo Y al final se sale plegando para donde más le conviene Eso es lo que he podido ver yo hasta ahora Con el trabajo de Fiscalía ¿En el caso de este muchacho del Pueblo Campero? ¿O generalizando? Generalizando En el caso del Pueblo Campero Sí supe del accidente Que la señorita que lo atropelló La llevaron a la carrera Y no se supo más nada Sí Sin embargo Hasta ahora me estoy dando cuenta Que sí falleció Pero no me parece que sea justo Y que le echen la culpa A que un motociclista Que tiene que un trabajo quiera hacer Y que porque Se cruzó en medio Hay gente que le echa la moto encima a alguien Pero ya con la intención de botarlo Y no solo es que lo va a botar Porque la velocidad va a salir volando Claro Entonces La intención ya iba con dolo Y ese dolo es el que no se procesa Y no que Ya lo dejan como que fue accidentalmente No llevaba dolo el quererlo hacer Pero sí Pero la gente se está quejando Que en ningún medio toque el tema Que no sacan la noticia Y que por qué Solo porque el señor Dueño del vehículo de familia De plata Y el pobre muchacho Repartidor de Pueblo Campero Este Sergio ¿Cómo ves tú eso? Mira Conocer a la intimidad Del caso De cómo se ha dado Es un tema Que fue captado Entiendo Por una persona Que estaba en el lugar De la jurisdicción De San Salvador De la calle Padres Aguilar Muy cerca De acá Donde nosotros Estamos Claro Y pudo Él percatarse De esto Lo lamentable De esto No solamente Es que estamos hablando Vinculado a una persona Que tiene Alguna Posibilidad Económica Y adicionalmente También a esto Donde se vincula Nuevamente a una institución Que nació De los acuerdos de paz La policía nacional civil Ha sido altamente Cuestionada Por muchos años Y ha quedado Tremendamente mal parado Y te lo voy a poner Un ejemplo Nunca he encontrado Al expresidente Francisco Flores Eso es imposible Yo trabajé 10 años En la fiscalía Y el que Él haya ingresado Caminando a un centro Judicial Simple y sencillamente Es Impresentable Para una policía Nacional civil Tuviste el caso Del banco de fomento Agropecuario Que se Esta persona García Prieto Se salió Del juzgado Sexto de sentencia De San Salvador El juzgado Sexto de sentencia De San Salvador Fue sumamente Cuestionado En su momento Recordás Que hasta una magistrada Dijo aquí Investigar Porque en la Secretaría Receptora de mandos Todos los casos XY de relevancia Iban a parar ahí Este caso De García Prieto Se dio Antes de dar Una resolución Y él ya no llegó Se escapó Lo cual Es imposible Will Salgado Porque tú Tienes custodia Claro La PNC La PNC nuevamente Es altamente señalada Con este tipo De casos Pero también De pronto Cuando no detiene A los ex amigos De Mauricio Funes Cuando No quiere girar Interpol Que es la policía Nacional civil No la de Lyon Francia La policía Nacional civil En El Salvador Y el fiscal En aquel entonces Douglas Meléndez Dice Mire Si Fueron cuatro líneas Únicamente Las que mandaron Las que mandaron Cuando uno sustenta Razonablemente Casi como que El directorio telefónico Todo abogado Claro Y eso es Impresentable Otro caso Donde la policía Nacional civil Queda en entredicho No por la Por el proceder Sino porque Fiscalía dice No me dieron nada El del El del pastor Carlos Rivas Por supuesto Quedó entredicho Nuevamente Y aquí Que ha pasado Ahora vemos El caso Del joven Del pollo Campero Yo lo abordé En la entrevista Y se señala La policía Nuevamente De que Supuestamente La escena Del delito La manipuló A efectos De que no se pudieran Tener A ciencia Cierta Elementos Órganos De prueba Que son Inreproducibles En ese momento Por el tiempo En su momento Carla Turcios En una fiesta La matan Se determina Que el GRP Tenía un cementerio Clandestino Samurai El testigo Criteriado Se va para los Estados Unidos Nunca lo han detenido Desintegraron Con esta unidad Queda Entredicho La policía Nacional Civil Porque hay Altos mandos Saira Navas En ese momento Quiso investigar Agentes de la policía De altos mandos Y la asamblea legislativa Se sacó de la manga Una comisión Que se lo estaba Investigando Ligados a crímenes Como el narcotráfico Mandaron a jalar Los expedientes Esperaron que prescribiera Y luego le dijeron Vaya Sigue investigando Saira Navas Pero ya prescrito Que no puede hacer Nada Ha visto Ascensos Express En la asamblea Legislativa Para que ciertas Personas Puedan Obstentar una Categoría Y ahí va el retiro Voluntario De 35 Perdón De 54 Millones De dólares Para personas Muchos de ellos De un bando Y de los otros Que también Les dieron el título A algunos de ellos No a todos En la policía Hay gente honorable Títulos Digamos Irregulares ¿Cómo queda La situación De la policía Que nació Como un cuerpo Civil Luego de los Acuerdos de paz Altamente Cuestionado Sí Bueno Regalito de Dios El que va a tener Nayib Bukele A partir del 1 de junio Bueno Ya le Le dimos Tocamos el tema Del muchacho Del podio campero Lamento mucho Por la familia Que debe estar Sufriendo Por la pérdida De su hijo Si tenía esposa Hijo Pues Queda una esposa Hijo En la orfandad Huérfano Sin padre Sin el que aportaba O el que llevaba El sustento A su casita Pues Queda esa gente Prácticamente En el aire Pero bueno Allá la conciencia De la familia Que mató A este muchacho En En reconocerle Algo A la familia A los hijos Si dejó Este joven Del podio campero Dejó Hijo O O O Esposa Pues Tener un poco De conciencia Si ya Ya legalmente Ante las leyes Se salieron Con la suya Pues un poquito De conciencia Social Ahí De humanismo Para poder ayudar Un poco A los dolientes Bueno También tenemos Otro caso Que a mí me ha llamado La atención Bien raro Porque Tal vez me ayuda Con La pantallita Número Cinco Por favor La pantallita Número Cinco Este Este caso A mí me llama La atención Migración Anuncia Cierre De control En Puerto Bahía Del Sol Y Puerto Barías Que afectará El comercio Y el turismo De la zona Ahí déjeme Un momento Esa pantalla Lo que ha quitado El gobierno De la FMLN Quince días Antes de irse Del gobierno O sea Quince días Ahí habían Llamémosle Dos puestos Fronterizos Que habían Personas De aduana Migración En la unión La quieren poner No Para allá la pasaron Sí Por eso Lo que pasa es que Han estado Como un Espíritu Pero para la unión Quiere decir Que el turismo Quieren que vaya A la unión Y que luego Regrese a Puerto Barías ¿Qué tal eso? No Por eso Los veleros Y los yates Ellos han estado Llegando pues A Puerto Barías Se quedan Ahí Se hospedan Alquilan Carros Y salen A gastar A la zona Los turistas O gastan Ahí también En Puerto Barías Y en Bahía del Sol No es de Choto Pagan Seiscientos Dólares Que le llaman Por Zarpe Zarpe Le llaman A estar Parqueados Ahí Seiscientos Dólares Cada yate O cada velero Y Ahí le sellan Su pasaporte De entrada Y cuando Él está Cuatro o cinco Días Ahí en la zona Pues le sellan Su pasaporte De salida Y se va Sale mar abierto Y se va Ahora pues Migración Tiene que ver Aquí también Este ministro Ramírez Landaverde Porque él está En ese ministerio Dice Le notifica A Puerto Barías Y le notifica También a Bahía del Sol Que son los dos Lugares Que Les cancela El permiso Retira El personal De migración Ahí El puesto Migratorio Porque no tiene Dinero Para pagar Los salarios De las dos Personas de Migración Que están ahí Destacadas O sea No tiene Dinero A quince Días Para entregar El gobierno Porque Prácticamente El quince De mayo Les dijeron Que hasta ahí Llegaban O sea Uno de ellos Es dueño De Puerto Barías Este señor Juan Ray Que le llaman El que está Mencionado ahí Por también El asunto Este Del dinero De Taiwán Le está Como dicen Lloviendo Sobremojado A este señor Juan Ray O sea Una cosa Otra Que diablos La tendrán Con él Lo que hay Detrás No sé Pero lo que Si no me parece Es Que estén Justificando En el ministerio De gobernación O de justicia Y toda la vaina Ahí En el ministerio De turismo Tiene que ver También Que Por falta De fondos No pueden pagar Los dos empleados Y esos dos empleados Les dan de comer Y dormir Ahí De Choto En Puerto Barías Les dan de comer Y dormir Y parece que Les dan también Un bono Adicional A los empleados Por estar ahí Destacado Pues ahora La gente Tiene que Ir hasta La unión Los veleros Los yates Solo a checar Migración Y regresar A Puerto Barías Si se va a estar Tres, cuatro días Va Y después Tiene que volver A regresar A la unión Para checar La salida Porque si no Queda como que está Aquí en el país Y no se juega Más o menos De Puerto Barías A la unión Son como Doscientos galones De combustible En un velero Doscientos galones De combustible En ir A checar La entrada Y otros Doscientos por ir A checar La salida O sea No entiendo De qué manera Esta gente De los gobernantes Del FMLN Están ayudando Al turismo A la economía Al trabajo En este país O sea No entiendo No entiendo Y peor Me cuesta entender Más Cuando ya van Quince días Para salida Ligenciado ¿Cómo ve eso? Pues Además de De muy sospechoso Veo que están dejando La salida Descubierta Rumbo al Golfo de Fonseca Y el Golfo de Fonseca Honduras Nicaragua Pues por ahí Sale todo el mundo Para poder evadir Cuando son perseguidos Y entra Este gobierno Que va saliendo Para mí Tiene una cola Que hay que patearle Que está bastante grande Y tiene mucho Que decirse de ellos En todas las carteras De Estado Desde migración Desde aduanas Desde cancillería Este trabajo Con el sindicato Y todo el montón De esta educación Que ayer estaba oyendo Yo al señor Chicas Que estaba oyendo Que estaban dejando Un modelo educativo Excelente Seguridad Todo estaba bien No, no, no Todo estaba Que hasta Alicia Se podría venir A vivir Al país De las maravillas Acá Yo Como profesor De educación media Que trabajo En un instituto nacional Puedo darme cuenta De que los uniformes Que les tenían que dar A principios del año Se los dan Hasta en noviembre Cuando ya no están Y cuando lleguen A recogerlos Ya les queda Como que son pasarrillos Y las camisas Como culturinas Los cuadernos Si llegan Unos dos meses después El paquete escolar Que les dan Pero Esa es la responsabilidad De la ministra de educación Y que le compran La tanatada de libros A determinado editorial Que son libros Para mí Como profesor Bastante malos Que no los ocupo Porque creo que Sería deshonesto A mi parte Como profesor Utilizar un libro De esos que Ni yo lo entendería Porque me haría lástima Dejar fregados Los chipotes Más de los que ya están La educación Académica Si la cabeza anda mal El cuerpo va a andar mal Si el ministerio Cualquiera que sea O la presidencia Cualquiera que sea Está mal Pues todos los ministerios Van a estar mal Porque las políticas públicas Del estado Estaba leyendo Los objetivos De Desarrollo sostenible Y Me parecen Bastante utópicos Para la realidad Que tenemos Hasta ahorita El primer número uno Es erradicar la pobreza Bueno Se disminuyó la pobreza Pero no para los pobres Sino para los que estaban En alguna posición Y que llegaron A ocupar un cargo Que eran Pertenecientes A la ex guerrilla Y que Hay mucha de esa gente Que es incapaz Es inoperante Pero que son buenos Para gritarle A la gente Que viene Al aeropuerto Y que le ofrece Hasta uno De los vigilantes De CEPA Le ofrece Meterlos presos Porque no se aparta Y Cuatro años Desde el aeropuerto Estar en la misma Condición Hoy está peor Entonces ¿Qué se puede pensar Ahorita De que van de salida Al presidente Le van a dejar Una casa Totalmente Desbaratada Sin fondos Sin recursos Desordenados Con sindicatos Con problemas Económicos Y con deuda Porque hay muchos Proyectos que no se han terminado Como el tramo Ese que es Del aeropuerto Sáquate con Lucas Que para mi Era innecesario Como el paso Del Jaguaryú Que dicen que estaba por ahí Me parece innecesario Que bien pudieron Haber hecho un redondelito Por ahí Por donde está El paso Para solventar Y no gastar Tantos millones de dólares Que bien se pudieron utilizar Para educación Primero Seguridad Sin seguridad No tenemos Posibilidades de educación Nuestros alumnos Se nos corren Porque lo están asesinando No tenemos médicos Porque lo están amenazando No hay capacidad Calidad educativa Dentro de la formación De profesores Dentro de profesionales Y por lo tanto Nuestra calidad Académica Como país Estamos por el suelo Entonces ¿A qué nos trajeron? Estos 20 años Estos últimos 20 años Fueron peor Que los otros 20 De arena Pero en estos 20 años Si fue total fracaso Nos vendieron Gato por liebre Y realmente La crisis Se siente La hemos sentido Aquellos que Podríamos decir Que antes Éramos de clase media Ahora no me puedo considerar Ni siquiera De media media Tal vez podría estar Llegando A la baja alta Pero si la crisis Que se ha generado Que vayan Que vayan Que vayan Hasta la unión Juan Guaidó Que Juan Guaidó Y Capriles Y compañía Trataron de abalanzar Precisamente Contra Hugo Chávez Y el régimen Que él dejó En su momento Y que ahora Encarnado por Maduro Es una situación Lamentable Donde el frente No solamente Quebró las empresas Privadas Como decían Me recuerdo una vez En una entrevista Que pensó Que volar puentes Era lo mismo Que volar aviones Y por eso Se quebró beca Así fue también El manejo De la cosa pública Del estado Que se le han acabado La encuesta De la Universidad Tecnológica De esta semana Determina nuevamente Que el profesor Salvador Sánchez Serén Se retira Con pena Y cero gloria De este país Pasa la historia Como el peor Presidente De todos los siglos De los siglos Amén Desde que hay Encuesta En este país Seguido muy de ser A marcación personal Como estampilla Que le suban El volumen Al micrófono Como es el señor Mauricio Funes Que seguro Vamos a hablar De ese tema Más adelante El presidente Salvador Sánchez Serén No pasó Ni raspada La PAES Como profesor Sí, pero Terminemos este tema Para que Más o menos Sí, pero te estoy Bozando que esta Es una decisión Como todas La que ha tomado De pelearse Con los Estados Unidos De romper relaciones Con Taiwán Yo no digo Que sea bueno O malo Porque las relaciones Con China continental Son muy buenas Debería de vigorizarlas Con todos Pero no te ha explicado Hasta este momento Por qué lo hizo Por qué no lo hizo Entonces Es decir Estamos claros Que es un mercado Sumamente interesante Y que puede seducir Al inversionista Extranjero El poder estrechar Lazos de amistad Con China continental Porque es un verdadero Monstruo De hecho Estados Unidos Le debe Muy buena parte De su deuda Económica a China Como todo lo que El frente ha hecho En este país Que es inconcebible Venir Y tener A un tipo Como Mauricio Funes Y defenderlo A Lucifrido Reyes Y defenderlo Yo respeto mucho A Eugenio Chicas Pero Que te esté diciendo Él Que está dejando Un país Próspero Yo no sé Eugenio Creo que no ha visto Las encuestas Creo que no ha entendido Que de 400 mil votos Bajaron a 300 mil votos En las últimas elecciones Que estuvieron prácticamente En calidad de milagro Cuando Salvador Sánchez Serén Ganó en segunda vuelta Cuando meten A un Tony Saca A la cárcel Pero Salvador Sánchez Serén En segunda vuelta Lo llamó mi amigo ¿Te recordás de eso? ¿Y quién ejecutó La orden de detención? La PNC Si la cúpula del frente No sabía de eso A ver cómo se llama Como todas las mayorías De decisiones Que ha tenido el frente Desacertadas Completamente Más perdidos Que harán en el día De las madres Esta situación De De no tener A dos personas ahí Will Por el amor de Dios Si todo lo que te genera El turismo En esa zona Y que me vengas a decir Que no tenés Para poderle pagar Cuando te estás Reventando la cosa Pública del Estado No tenés Cómo pagarle A dos personas Que van a estar Verificando en varillas En Corral de Mula Que van a estar O sea Por el amor de Dios Estos son Las últimas Carcajadas De payaso Que le está tirando Antes de irse Yo creo que Que lamentablemente Así lo está haciendo ¿Tú no lo ves justificable? Que diga que porque No tiene para pagar Los dos empleados De ningún punto de vista Lo voy viendo Y metiendo un montón De empleados nuevos Con salarios altos Por supuesto De ningún punto de vista Eso se puede justificar Pero imagínense Ahí va a complicarle La vida al turismo En toda esa zona Sí, pero ya va a llegar Nayib Va a poder tomar Decisiones concretas Va a poder nuevamente Reinstalar Nayib va a tener Que hacer una limpia Pero yo creo que Ni en Izalco Le va a aguantar tanto Para hacer una verdadera Limpia De un montón de personas Que se han metido Que se han quedado Que se han inquistado Fronteras Lo que estamos hablando Nosotros Aduanas Es una situación Realmente Donde todo el mundo Es un verdadero dolor de cabeza Sigue escribiendo en Facebook Que el micrófono de Sergio No tiene suficiente volumen Ok O tal vez te lo acercas más Sergio Más Con gusto Vamos a ver si mejora Si no Lo vamos a chequear acá Va, está bien Bueno Bueno Mi ayuda por favor Con la pantallita Por favor Número 14 Vamos a entrar a este tema Que Estabas entrando tú Sergio Hace un momento Y Perdón Esa es la 14 Ah perdón Perdón Es la pantalla 1 Yo estoy aquí Yo soy el del error Disculpa Ahí tiene lo que tú decías Mira Sergio El diario 1.com Publica Alba Petróleo Lavó más de Mil millones de dólares En corrupción De Venezuela Y en otro medio A través de la fiscalía Porque estoy en formación De la fiscalía Ahí nos ponen la 14 Por favor Dice La forma En que lo hicieron Dice Parte del esquema O sea El esquema Como lavaron Mil millones de dólares Ok ¿Crees que no le damos Por paso? Por favor Número 1 Venta falsa de petróleo PDVSA Petróleo de Venezuela Posee el 60% De las acciones De Alba Petróleo En El Salvador La investigación Revela Que la compañía Reportó Millonarias Ventas Pero no Compró Crudo O sea ¿Cómo vas a tener Ventas millonarias Pero no has comprado Producto para vender? O sea Prácticamente Es lavandería ¿Cómo la ve usted El licenciado? Pues definitivamente No tiene otra explicación Pues si no hay producto No se compra crudo No se produce nada acá Únicamente A nivel de papeles Que van y vienen Y Panamá Que es el que sirve De intermediario Con el Panama Papers Y todas las cosas Que han habido por ahí Es como que usted Compre mil botellas De esta de agua Para vender Y usted tiene En el mes Mil botellas De que compró Pero en facturadas Tiene 20 mil botellas Que ha vendido ¿Cómo va a vender 20 mil botellas Si solo ha comprado mil? O sea Pero Como usted ahí Mete la factura Paga el IVA Paga la ganancia De renta A fin de año Y todo eso Y se supone Que ahí mire El dinero ya quedó Limpito Pero Cualquier contador Abuelo de pájaro Dice Bueno y como es que Esta gente Compró mil botellas Para vender Y tiene facturadas Que vendió 20 mil Y entonces Eso es lo que Es parecido A lo que dijo Alguien por ahí De los sobresueldos Que dieron ahí Que simplemente Que fueran a declarar El IVA Que se les olvidó Declararlo Y ya con eso Se libra Para haber pecado Algo Algo parecido Con eso O sea O con devolver Lo que se huevió Con eso ya No robé Si me cacharon Lo devuelvo Y con eso Me perdonan Pero si no me cachan Me quedo Como dicen En mi pueblo Te sientas pagadito O es decepcionado Indignado Indignado De todo lo que sucede En este país Will O sea Lo que sucede Es que Tú no le ves Un rumbo A este país O sea Tú no ves La luz Al final del túnel Cuando ves A un montón De delincuentes Y malacates Sin faltarle Respecto a los delincuentes Y los malacates En este país Cuando tuve situaciones Como la que tú Estás planteando José Luis Merino Ha sido relacionado A la FARC De Colombia Una persona Que en los Estados Unidos Diferentes congresistas Tanto de los republicanos Como los demócratas Han pedido Al tesoro público Una investigación Tú te recordás Cuando Blandino Nero Fue en compañía De otros diputados A tratar De justificar La actitud De José Luis Merino No lo logró Y luego embistieron A la embajadora Diciéndole que se metiera El segundo compacto De la MSC Donde le cupiera Es una situación Lamentable Ya le dijo La canciller Nombrada por Nayib Bukele Alexandra Hiltinoco Donde va a tener Que superar Estos 10 años De retroceso Que hemos tenido Nosotros en política exterior Con el partido FNLN Lamentable Y es una situación Que hay que ponerla En letras rojas Fluorescentes El FNLN Nos metió En una dinámica De 12 años En un conflicto Armado Donde se acabó La infraestructura De este país La economía Mutiló piernas Separó familias Hubieron oleadas Sucesivas De migración Que gente Que no puede ver A sus familiares Porque están En cualquier otro lado Del mundo Para estos dos gobiernos Para esto Nos metieron 12 años En el gobierno Para señalar A Cifrido Reyes Y compañía De enriquecimiento Ilícito Y que es del dominio Público En la asamblea Legislativa Y en la corte Cuando uno va Y le dice No, si ese arroz Ya se coció Para esto Nos metieron Tienen hecha La resolución Para esto Nos metieron A nosotros En esta dinámica Arena fue Arena Hizo realmente Errores Y aberraciones En este país Con el tema Uno de ellos Sin lugar a duda Fue el tema Previsional Yo estaba conversando Esta semana Con unos maestros Y cuando nosotros Vemos que El simulacro De reformas Al sistema Previsional Que hicieron Los padrastros De la patria Antes de los Comisios electorales Del 3 de febrero Donde todo el mundo Se abrazó Y le dieron dulce A la mapachada Diciéndole que podía Ir a retirar el 5% Si lo quería ¿Qué es lo que hicieron? Las AFP Han ganado Desde aquel entonces 1700 millones de dólares ¿Estaba quebrado El INPEP? No ¿Estaba quebrado El seguro? Tampoco ¿Y quién le hizo eso? El partido de arena Están escribiendo En el facebook Sergio Que si podemos comentar De un muchacho Que parece En las redes Con una camisa de arena Que dice Que si le dan Un fusil de franco Tirador Para matar Al presidente En la toma Después no has visto Esa noticia No, no lo he visto Gracias a Dios No Pues andado Pero si eso Lo ha puesto De él y todo Es de ubicarlo Porque ese es Un delito Y la fiscalía Y la policía Lo tienen que detener Antes que cualquier cosa No, en las redes sociales Lo han andado Rebotando Y le han andado Consigiendo fotos De todo tipo Porque Vos ya sabes La raza como es Cuando se pone A seguir A investigar Algo Ya lo controlaron Con fotos Y con camisas Así de arena Está colgado Estar llave Y no Pero O sea Ese es delicado Porque dice Que va a matar Al musulmán Bueno La policía Y la fiscalía Lo tienen que ir a detener Inmediatamente Tienen que ubicarlo Lo va a detener Porque él abiertamente Está diciendo Que va a perpetrar O que está conspirando Porque eso es Con proposición Con conspiración O inducir Ahora O induciendo Que puede ser También La coacción Que puede realizar Para que se realice La comisión De un delito Si Bueno Y usted como lo ve Hay algunos Que todavía No les ha pasado El dolor De la derrota De izquierda De derecha No les ha pasado El dolor De la derrota De triunfo de Nayib Ah y las elecciones Decían que Sobre el 30% De la población Fue a votar Y yo estuve De jefe de centro Y me di cuenta De que El 62% En todo el centro Fue a votar Dice que el micrófono De Sergio Sigue mal Así es ¿Qué pasa aquí? No sé Hay que revisarlo ¿Será la batería Caballeros? No sé Veamos ahí ¿Será la batería? Está bien Pero aquí Ah ok Sí aquí pregunté Yo también Y me dijeron Que bien Pero si no También díganos De qué zona Para verificar Claro Porque puede ser Un problema También de las cableras Que es lo que Eventualmente Yo también tengo En la mañana Entonces Bueno Ojalá que esto Solo sea un rumor Porque a estas alturas De la vida No Que estén saliendo Con esa situación Que estén saliendo Con estas cosas Pero tampoco Hay que confiarse Porque de locos A locos Tenemos aquí Y ahora mucho más No El batallón presidencial Tiene que Él tiene la responsabilidad A través de sus dos Yo lo que le voy a recomendar Y le voy a aconsejar A Nayib Cuando hablemos Porque ahorita Anda bien ocupadísimo Aquel O sea No es de estar Pero tú lo que estás diciendo Debo entender Que el batallón presidencial Debe ponerse las pilas No Lo que le voy a recomendar Yo cuando logre hablar Con él es Que Reúna los mejores Francotiradores Del ejército Fuerzas especiales Y todo eso acá Y se los lleve A Capres Para cada vez Que vaya a salir Él Ponga francotiradores En las elevaciones Así en el entorno Donde él esté Y un francotirador Te neutraliza Papá Claro Un francotirador Tiene el ojo Tan desarrollado Porque lo entrenan De esa manera Que si una rama Está caída Y está seca Él se da cuenta Que la rama Está seca Y que el resto Del palo Está verde Una ventana Que esté media abierta Y él sabe Que por ahí Puede caber Una trompetilla De un fusil Rápido Ya de ahí No se mueve Ve a asomar Una trompetilla Y le jala Sí pero Nayib Tiene que tener Mucho cuidado En este tema No solamente En la toma de posesión ¿Tú te recordás Cuando Mauricio Funes En los Wikileaks Salió Que él tenía temor Que el Frente Lo quería matar Estamos hablando Del primer presidente Del Frente Estamos hablando De la primera oportunidad Que él tuvo Y en los Wikileaks Mauricio Funes Dijo Luego que Lo que pasa Es que después Retractó Y dijo que no era cierto Para valer Lo que pasa Haciendo Todos los días Tenía una historia Tenía una historia Y dijo A gran penqueada Que chance Que chance De hacer fraude Le iba a quedar Cuando el pueblo Apoya Y así tenía que ganar Así tenía que ganar No podía ser de otra forma Ganaba pírrico En la mesa No suben a la voladora La gente le encanta Cuando tú Siempre me escriben a mí Cuando me escriben a mí Y uno no es que desconfíe El Tribunal Supremo Electoral Sino que del tiempo Que estamos viviendo En este país De eso Desconfía uno Sí También me están criticando Mucho en Facebook Porque yo Ayer a Eugenio Lo entrevisté Suave Ajá ¿Y por qué? Pero Porque yo lo que quería Era Que él se extendiera Diciendo las maravillas Que ha hecho En el país Cuando la gente Sabe lo contrario Pero no le mencionaste La encuesta Pero si yo Me ponía a darle duro Darle duro Primero ya no iba a responder Y segundo Quizás en En la hora de los comerciales Me va No pero si se va Él queda mal Lo que pasa es que La entrevista es como La piscucha Tú le das hilo Y le volvés a jalar Entonces le decís Mire perfecto La hora Warner ya terminó La Warner era De los muñequitos Pa 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 Verdad eso Esto es todo amigos Ah pues ya la hora Warner Ya terminó Mire o sea ya pasó Ya se divirtió Listo Sobre lo que usted Me acaba de decir Vamos a hablar Y aquí está Yo lo que pude ver De la entrevista Al final De Eugenio Chica Que empezó a decir Si la regamos en esto Se cometieron muchos errores Hay cosas que dejamos de hacer Dijimos que se iba a cumplir No se cumplieron Al final En síntesis La gente que estábamos viendo La entrevista Pudimos determinar que dijo La regamos Como partido Fracasamos Perdimos la credibilidad Pero cuando la gente Le empezó a llamar Y prácticamente Las llamadas eran Como diciéndole Mire usted está diciendo Algo que no es verdad Ya casi el cierre De la entrevista Entonces ella aceptó Que como partido Fueron un total fracaso Sí Bueno sigamos analizando La pantallita Número 14 Por favor Analizamos El 1 El 1 Ahora el punto 2 Proyectos falsos En el 2007 Alba Petróleo Anunció la creación De una refinería Para procesar Su propia gasolina Un proyecto Que no llegó A funcionar Nunca Al 100% La investigación Sostiene Que esos proyectos Falsos Fueron para Esconder Fondos ¿Cómo se puede tipificar eso? Lavado de dinero Todos los actos preparativos Precisamente Para poder Cometer un delito Como tal Cuando tú venís Y no recibís petróleo Pero si estás recibiendo dinero Y lo sacás Para los Panama Papers O se los das A cualquier otra entidad Como últimamente Anduvieron haciendo Porque sacaron el dinero Alba Petróleos De los bancos estatales Y andaban viendo A donde lo metían Y todos los bancos Les cerraron De eso te puedo dar Yo lo feo Pero andan en la bulla Que le han metido En esas ¿Cómo se llama? Las cooperativas Sí Las cooperativas Bueno entonces Tendrán que investigar A las cooperativas Cómo es que las Quienes son Cómo es que lo recibieron Por qué lo recibieron Porque los bancos Mismos estatales Ya no querían Nada que ver con él ¿Por qué? Porque ya viene El nuevo gobierno Entonces Es decir Todo eso se va a tener Que investigar En su momento A partir del 1 de junio Vamos a saber Más que esas publicaciones Que acabas de leer A partir del 1 de junio Señores Viene el vuelto Veamos la pantallita Otra vez Para analizar Los otros dos puntos El punto 3 Empresa fachada Los investigadores Señalan Al Viceministro José Luis Merino Perdón No le pegue al televisor Vamos a volver a repetir el nombre José Luis Merino Al que le crearon una plaza Se recuerdan ustedes Con fuero Como uno de los testaferros Que creó Empresa Fantasma Para mover el dinero A Venezuela Como dijo El periódico ABC De España Ajá O sea Cuatro Vamos con el cuatro Ok Paraísos fiscales Uno de los hallazgos De las investigaciones Es que Alba Petroleum Movió Uno punto Un millones Billones Billones Perdón Tienes razón Entre 2007 Y 2017 A empresas De Panamá Bueno Esta investigación Ya la teníamos nosotros Hace tiempo Y luego Paraísos fiscales Del Caribe Y Europa Como Islas Vírgenes Islas Caimán Belice Suiza Y Rusia Eso es información De la fiscalía Mil cien millones Billones 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 Doblemente 1.1 billones O sea Mil cien millones Mil cien millones Para nosotros Aquí un billón Lleva doce ceros Para Estados Unidos Un billón Lleva solo nueve O sea que Un billón Son mil millones Mil millones Y aquí son 1.1 Son mil cien millones Mil cien millones De dólares Y nuestro presupuesto Es de cinco mil Millones Para mil cien Pero Son cantidad Cantidades Exorbitantes Claro De donde salieron Como salieron Y que van a hacer Con tanto dinero Y el pueblo Y de ribete Y de ribete Se receta en plaza Ganando cuatro o cinco mil dólares O sea Es demasiada Como avaricia Diría yo No Alguien a mi me dijo Un día Que estaba conversando Y le dije yo Mire Pero el FMLN se perdió A los desmovilizados De un lado Siempre le decían Que no había ningún Plata Y alguien me dijo a mi No Sergio Nunca se perdieron Como no Le digo yo Lo que pasa es que Al estar en las mieles Del placer Que hicieron Todo Y más De lo que criticaron Con los gobiernos De arena Y del pescado Al ver el dinero Will Don Carlos Se perdieron No Ellos probaron Las mieles del placer Cuando recibían dinero Por los secuestros Entonces Llevamos a entrar a ese tema Así me lo dijeron ¿Quién? Llevamos a entrar Un ex comandante Vaya ahorita Si me ayudan Por favor Con La pantallita Ya les digo Solo para donar Como lo que nos cuesta Desde fiesta En fiesta permanente Los 10 años Imagínense Y digo yo ¿Qué harán Con tanto dinero? No entiendo yo Me ayuda con la pantallita Número 13 La pantallita Número 13 Aquí Este punto Ya lo tenía yo En agenda Para De lo que acabas De tocar tú Mira lo que dice Se quedó un poquito Un renglón Arriba Bueno En si dice Por los medios De comunicación Dice No obstante Periódicos Contarricentes Dice Publicaron El 13 De marzo Oiga bien No obstante El periódico Contarricentes Publicaron El 13 de marzo Oiga bien Oiga bien El 13 de marzo De 1983 1983 Fue el pico Más alto De la guerra Cuando hubieron Más muertos Más ataques Más asesinatos De parte de la guerrilla Con el ejército Ana Guadalupe Martínez O sea Era comandante Guerrillera Ella en esa época Del FMLN Del ERP Declaró en Francia Que su organización Disponía De 250 millones De dólares Sergio Dios mío 250 millones De dólares Para llegar a cabo Todo tipo De atentados Gran parte De esos fondos Aseguraban La publicación Provenían Del pago De los secuestros 250 millones De dólares Ok Está hablando Solo de una agrupación Que era el ERP No estamos echando Vea Claro Y a continuación Les presentamos Cuadros conteniendo Algunos de los miles De secuestros Que los supervivios Realizaron En la década De los 70 Si me ayuda Con el siguiente cuadrito Por favor De donde salen Nombrados ahí Los secuestros A ver si Si podemos leerlos Porque la letra Está bien chiquita Sería la pantalla Ya le digo La 9 Esa es la pantalla 9 Pero no se lee Desde aquí Voy a ver si la logro leer De La logro leer De acá La pantalla 9 Dice Sergio Dice así Víctima Industrial Luis Meléndez Novoa Y Ernesto Solmeza Ellos fueron secuestrados El 14 de mayo De 1978 Pidieron 4 millones De dólares Dice En aquel entonces 4 millones De dólares En aquel entonces Cuando el dólar Valía 10 10 pesos 16 9 No 9 No había algo 10 10 promedio 10 colones Valía el dólar En esa época Entonces dice Que también Secuestraron Al empresario Japonés Fugio Maxumoto Dice El 17 de mayo O sea 3 días después Secuestraron Otro Y esto lo secuestró La resistencia Nacional La RN Secuestraron Al presidente De Insinca Dice Y pidieron A cambio De su liberación 14 reos Capturados O sea 14 guerrilleros Que habían capturado Los cambiaron Y durante una huelga En la central de Azucarera De Izalco Amnistía Para los presos políticos Derogación De la ley De orden Público Dice Maxumoto Fue encontrado Muerto Meses después Del secuestro O sea Le sacaron billetes Sacaron Los reos políticos Sacaron Arreglos Y después Le dieron mecha Terminaron matando Dice Armando Monedero Dice Correcto Santa Ana El 10 de agosto De 1978 Conocido Caficultor Santaneco Que fue secuestrado Por 8 hombres En Santa Ana Dice Fue liberado El 2 de septiembre Bajo otra fuerte Millonada De dólares Que es el Bujor Dice Aquí este A ver Quien diablos es El 14 de agosto Por la resistencia Nacional Estos de la resistencia Nacional Si pegaban duro Con los secuestros Secuestraron Al gerente técnico De la empresa Sueca Ericsson Que fue liberado El 24 de agosto Bajo otro fuerte Rescate En dólares Fricks Chutema Dice ahí Secuestrado Por la FARC Por la resistencia Nacional El gerente general De Félix Del Salvador Y exigieron Un millón de dólares Dice Vea Y exigieron La publicación Oí bien Sergio Un millón de dólares Y que le pagaran La publicación De un comunicado De En 32 periódicos Del mundo Dice Y una transmisión De violanda En español En onda corta De un manifiesto Político De los secuestradores Dice Fue liberado El 30 de diciembre De 1978 O sea Le sacaron Un millón de dólares Y Pagó publicidad Y pagó publicidad Para que la guerrilla Se diera a conocer En el mundo En los periódicos Y Seguimos aquí Con la Esto es resistencia Nacional Dice que Le secuestraban Regio Y mira Y los macizos De la resistencia Nacional Era El perico Jovel Que le llamaban Francisco Jovel Roberto Cañas El que anda ahí De analista El viejito ese Se lo están proponiendo Varios sectores Para el ministro De educación Que están diciendo Que va de ayer Están diciendo Que lo que quiere Es que nadie Lo considere Para el ministro De educación La resistencia Nacional No sabía yo Que era de la resistencia Nacional Este Roberto Cañas Y esto parece Que son los que más Secuestraron gente Aparte de las FPL Dice que también Secuestraron al embajador De Sudáfrica Y también pidieron Es lo que le están pidiendo A Salvador Sánchez Seren Que diga Donde está enterrado Si Al consul general De Israel También lo secuestraron Dice Vea Y también A un ciudadano japonés Ejecutivo De Insinca También secuestraron La misma resistencia Nacional A A Messier y Michelle Cherzon No sé como diablo Se pronuncia eso Gerente Y sugerente Del Banco De Londres Y América del Sur Bueno Son Aproximadamente Ciento cincuenta Personas Que secuestraron Y el Don Dice Tomás Víctor Quilauer Dice Empresario La FPL Dice Lo secuestraron También También dice Que secuestraron A Jaime Gil Arguello LRP Vea Dice Que también Las familias El publicar Campos pagados En periódicos De Nueva York Europa Y el Caribe Cumplida la petición Y después De cuatro meses De cautiverio Fue liberado Dice Y bajo otro billetón Que le regalaron Jaime Battle O Freud Algo así Los del FPL Vea También La misma O sea Que esto Secuestraban Y los hacían Que pagaran Anuncios Para hacerle Publicidad A la guerrilla En En el mundo Era una Pantalla Que ellos tenían Para decir Que eran Una Fuerza guerrillera En pro del pueblo Pero era en pro de ellos Con tantos millones De dólares Dice Dice que Secuestraron A la secretaria De información De la comisión De derechos humanos Y la mataron En carretero Al puerto De la libertad Dice Se llamaba María Magdalena Enrique Dice A un Austalmólogo Secuestrado Por Aquí no dice Humberto Escapini Dice Elvira Campos Trabajadora Social También secuestrada Dice Secuestrado Por el comando Francisco Mena Sandoval Uy Este era un Capitán Del ejército Capitán De Antana Ajá Por cobrarle Impuesto de guerra Dice Secuestraron A Mario Legu Iván Severén Porque Este lo secuestraban Porque no quería Pagar la renta El impuesto de guerra Era la renta Como la que cobran Los mareros hoy Y Este Mena Sandoval También andaba Secuestrando Hay varios Secuestros Delve Vea Vamos a leer La otra Pantallita Aquí la voy a leer Yo en el Dice Que también Al general Coronel Francisco Adolfo Castillo Dice En Morazán Dice El FDR También Dice Que secuestraron A Porfirio Calles Dice Este Porfirio Calles Era alcalde De la laguna De Chalatenango Ah y también Aquí sale Que mataron Treinta y pico De alcaldes De aquel entonces Treinta y pico De alcaldes Vea Y También dice Que secuestraron A Hugo Laureano Escoto Que este Era del departamento Catastro De la alcaldía De Analbador Wow Este Alcalde Secuestraron Un gran chingo O sea Dice Dice Que también Secuestraron A Al alcalde Dios Sicala Vea Y Que después De fracasar En una ofensiva Incendiaron La casa Y se tomaron A población Con Diez muertos Y de nueve heridos Dice Bueno hermano Aquí sigue Esto Dice Que también A Guillermo Solván El Dirigente Político De arena Es un agricultor Dice Se pagó Una millonaria Cantidad Por la liberación Dice Pero no quieren Decir cuánto Vea Eh Bueno Es un chingo De gente Secuestrada O sea Imagínate Para que solo El ERP Que era una Organización Que trabajaba En Oriente Vea Tenía Doscientos Cincuenta Millones De dólares Dice Guadalupe Martínez Ahorrado De los Esfuerzos En el Cuchito Del Trabajo Físico Ajá Ah ya venía La política Del ahorro Que dice el señor Cifrido Reyes Ya venía Desde aquel Entonces Estamos hablando De que solo Una organización Guerrillera Tenía Doscientos Cincuenta Millones De dólares De los Secuestros Ahorrado Hay también Dicen ahí Que el Primero Que El primer Comandante Del ERP No era Joaquín Villalobo El primer Comandante Era Alejandro Rivas Mira Pero Cobró Un secuestro Como Comandante Quedó mal No le gustó El billete Se le acertó Y se fue con el pisto De acuerdo Quedó mal Se robó El secuestro Y renunció A ser Comandante Guerrillero No sabía El gran negocio Que le estaba Dejando Joaquín Villalobo Porque De ahí subió De comandante Joaquín Villalobo Las bullas Dicen que Para ser Comandante Este Alejandro Rivas Mira Tuvo que darle Mecha A Roque Dalton Porque Entre él Y Roque Dalton Estaban Diputando La Comandancia Entonces Se inventaron Un juicio Ahí Y le dieron Merengue Y quedó De comandante Este Alejandro Rivas Mira Le dieron El billete Del secuestro Y se peló Dicen que murió En México Dicen las bullas Este De ahí subió A la comandancia Joaquín Villalobos Ana Guadalupe Martínez Lil Milagro Ramírez Eduardo Sancho Castaneda Mercedes Letona Esta Mercedes Letona Le acusan De haber secuestrado Y darle muerte A Ernesto Regalado Dueñas O sea Lo secuestraron Cobraron El billete Igual la poma La misma jugada Lo secuestraron Lo mataron Cobraron El billete Y le entregaron El cadáver A la familia Pero por lo menos A este le entregaron El cadáver Y a otros Que les cobraron El billete Y tampoco Nunca aparecieron Los cadáveres Bueno Todas estas fechorías Que han hecho Estos angelitos Cuando eran guerrilleros Pero estamos hablando No estamos echando a cuenta Lo de Sánchez Serén No estamos echando a cuenta De De Las demás La FAL Que eran las de Chafik Handel Bueno Todos se dedicaban Al negocio De huevear Extorsionar Y secuestrar Pero esos delitos Caen prácticamente En lesa humanidad Y ahorita Con el El chanchullo Que quieren hacer De la La ley de reconciliación De la ley de reconciliación Pero en tres días Teniendo tres años De De que fue sometida La primera Y que fue denegada Por la corte Y ahora quieren hacer Una nueva Pero expresa Dentro de los dos Que estuvieron involucrados Durante la guerra ¿Por qué? Pero vea esta pantalla Número seis Me ayudan con la pantalla Número seis Sergio yo siento Que tu esposa Está molesta contigo Te has portado mal Súper bien Estás preocupado Al llegar a la caja Te va a pasar algo Súper bien Es que Andas Andas fuera Andas No estás aquí Le leo 55 funcionarios Del gobierno Denunciados Por crímenes De guerra Según La denuncia Exguerrilleros Como el actual Presidente Y vicepresidente De la república Cometieron Crímenes En la ofensiva Final de 1989 Denominada Hasta el tope Vea usted Quienes Aparecen ahí Doña Violeta Mengíbar Yo voy a mencionar Los nombres Por favor Está Ahí tenga la página Así Está Sánchez Serén Oscar Ortiz Manuel Mergar Eugenio Chica Roberto Lorenzana Cifrido Reyes Violeta Mengíbar Gerson Martínez Lorena Peña Nidia Díaz Medardo González José Luis Merino Mauricio Ramírez Landa Verde Aparece también Mira Uy También viene De ser Angelito Ariti de Valencia El que van a poner Este es el que van a poner De secretario general Del FMLN El que sentó con las maras Sí Ajá Orestes Hortés Marcos Rodríguez El de Transparencia Jaguar Cotto Marco Tulio Lima Jorge Meléndez El de Protección Civil Todos estos Y aquí falta un montón Más Todos estos Aparecen Denunciados Entonces Ahorita Al aprobar Esta ley De reconciliación Quitemos la foto Por favor Prácticamente Quedan perdonados Todo esto ¿Cómo lo ve usted El Ike? No hombre Aquí pues No se puede pensar En otra cosa De que Como ellos ahorita Están en el poder Ya menos de dos semanas Prácticamente Para que se vayan Quieren desquemar Sus últimos cartuchos Para ver de qué manera Salen limpios Con toda la paqueta De billetes Que ya están sacando Que ya sacaron Y que llevan de camino Y ya con ese puertecito Y que cerraron allá Para el turismo Pues ahí se deja La puerta ancha Para que se vayan En un yate Para allá Para donde está El otro señor Que era expresidente Huichu Cunepe Se deja de quedar La puerta ancha Y como llevan pistos Pues precisamente Cualquiera lo recibe Si no llevan nada Pues definitivamente Que no Pero Para mí Eso es una de las aberraciones Que siempre El dinero mueve Y que esta gente Siempre ha estado tentada Y la costumbre Es vivir a costillas de Ayúdeme con la pantallita Número ocho Porfa Vaya La pantallita Número ocho Estas son Publicaciones De los periódicos No me las estoy sacando De la manga De la camisa Yo ni me las estoy inventando O sea La pantalla Número ocho Porfa Dice ahí Mira esta es del diario De hoy Ejecutó Ejecución Sumaria De alcaldes Dice O sea Entre los años Ochenta y cinco Y mil novecientos ochenta y ocho Una treintena De alcaldes De los municipios De las zonas Conflictivas Fueron asesinados Por el FNN Por considerar Los opositores A su labor Insurgente Según el informe De la verdad Dice Masacre De la zona rosa Dice Y eso lo puede ir subiendo Masacre De la zona rosa Dice Estos son Los crímenes De lesa humanidad Que ha hecho Supuestamente El FMLN El diecinueve de junio De los ochenta y cinco Comandos del FMLN Masacraron Un grupo de marinos Estadounidenses Que se encontraban En unos restaurantes De la zona rosa En la San Benito Dice Murieron cuatro Ufantes de marinos Dice Nueve personas civiles Dice Y de algunas de ellas Extranjeras Dice El otro es Asesinato Del fiscal Mira Mataron un fiscal Fiscal general Vea Y por Don Rúa Parece que Ah Cabala Y por Don Rúa Al fiscal Roberto García Alvarado Dice El entonces fiscal Roberto García Alvarado Es asesinado En la mañana Del diecinueve de abril Del ochenta y nueve Dice Con una bomba Que le colocaron En el techo De su vehículo Donde se conducía Alrededor de la De la zona Del Don Rúa Si Por eso le dicen Coche bomba A Oscar Ortiz De cariño Coche bomba Dicen que andaba En una moto Y otro manejaba Y Y pum Les ponía Las bombas En el techo Y se iba Rodríguez Por El hijo De Lourdes La El papá De Lourdes De Flores No ahí viene El asesinato Dice Démosle más arribita De Francisco Pecorini Dice El doctor El doctor En filosofía Francisco Pecorini Letona Es asesinado El quince De marzo Del ochenta y nueve Mientras conducía Su vehículo En san salvador Era activista De un grupo De personas Que se dedicaba A buscar La recuperación De la universidad Nacional Del salvador Dice De la infiltración De la infiltración Marxista Dice Vaya Pongamos el otro Asesinaron también A el ex presidente De la corte suprema De justicia O sea No andaban matando Cinco de yucas Mataban De calibre Grueso El ex presidente De la corte suprema De justicia Francisco José Guerrero Conocido como El Chachi Guerrero Lo mataron En el ochenta y nueve Cuando conducía Un vehículo Sobre la Juan Pablo II Y Boulevard Los Héroes Un atacante Murió Dice Y el roto Resultó herido O sea Se defendieron Los seguridad Bueno Esos que están ahí Esos Esos son Deleza a humanidad O sea Con esta Ley de reconciliación Las bullas Que andan ahí Que dicen que Hay maletín negro Por todos lados Porque Imagínate Todos estos comandantes Ahora que son millonarios Y los van a meter presos Necesitan una ley Para Ahí me preguntaba Sobre Que opinaba Del cierre Del puertecito Donde llegaba El embarcadero De Marilla Ajá Ese ¿Por qué Los cerraron? Ahí está la respuesta Para la bandada La salida Para abrir el camino Y El rumor Que por ahí Se fue Paco Flores También La primera vez Que ha salido El país Bueno Entonces Sergio Estás viendo ahí Todas las Obras de arte Que hicieron Estos niños En el pasado Ahora tienen poder Ahora tienen Pisto Ahora ¿Qué más Le pueden pedir A la vida? Digo yo Y el pueblo ¿Qué ganó De esa guerra? Lo que dice Sergio 70 mil muertos Y un retroceso En la economía De muchos años Los puentes De oro El Cucatlán Y la reconstrucción De esos Los edificios Y todas Le que fue Una barbarie A mí me da Ganas de rir Cuando veo Diputados del Frente Quejándose Que Arena Endeudó el país Para hacer Esos dos puentes Porque ellos Lo votaron Y ellos Lo votaron Como dice Sergio Que lindo El Salvador Es una belleza Mira Para que la gente Tenga una idea Will Si me equivoco Por favor Me corrigen En cualquier momento Lo que este país Era en la década Del 60 Y lo que Que sería Actualmente En este 2019 Para que usted Tenga una idea El Salvador Construyó Todas las obras De infraestructura Que hoy en día Nosotros tenemos Con fondos propios No necesitamos Ningún préstamo El único préstamo Fue del gobierno De Japón De la carretera Hacia el aeropuerto Que habían peajes El aeropuerto Con fondos propios La represa De la 15 de septiembre Y el cerrón grande Con fondos propios Estaban en el presupuesto El Salvador Le prestaba dinero A Costa Rica Y Costa Rica Nos pagaba Con intereses No le pegue al televisor Escuchó bien Nosotros le prestábamos Dinero a Costa Rica Y Costa Rica Nos pagaba Con intereses Para que usted Tenga una idea En términos de fútbol Solo clasificar a un mundial La FIFA Le da de 3 a 4 millones De dólares Y en la medida En que usted vaya avanzando En diferentes fases Usted llega Hasta una bolsa De 30 millones De dólares El primer país En clasificar a un mundial Fue el Salvador En el 70 Y un año antes Fue los Juegos Olímpicos Donde el Salvador Clasificó El Irabo Mundial Representa Una apertura En términos económicos Turistas De poder traer A equipos de talla mundial Ya le voy a contar Además de patrocinadores Juegos de fogueo Etcétera Ese era el Salvador En términos de educación En el Boulevard del Ejército Estaba Texas Instrument Empresa Tecnología de punta Como que yo le dijera Que la Apple Va a venir ahorita A nuestro país Así estaban las cosas La holandesa Philip Estaba en nuestro país ¿Por qué? Porque había mano de obra Calificada De la Universidad Nacional Le voy a hablar En términos de fútbol 1962 Vino el Barcelona De España Con todas las estrellas En aquel entonces A jugar con Club Deportivo FAS Vino el Santo De Pelé Con toda la columna Vertebral De Brasil A jugar con El Alianza Reforzado Con Dante Juárez Y el papá De la bruja Padrón Que había venido Con estudiantes De La Plata A jugar al Salvador Pero también Fue a jugar Al estadio De la revolución Ahora Romel Fernández De Panamá El Atlético Martes Con el Santos De Pelé Vino el Botafogo Con Garrincha Todo lo que le estoy diciendo Es turismo Son ingresos Es potenciar El fútbol Salvadoreño Esa era la calidad El buen suceso El Borussia De Moncheglagba De la inauguración Del estadio Cucatlán El Bolonia Con la migajita Libarsky El Borussia Dormund El París San Germán Todos los que usted ve En la Champions League Eso era el Salvador antes De los jugadores Que venían acá Cascarita Tapia Choco Hermosillo Raúl El Avión Casadei Pino Jorge Tupinambado Santos Brasil Acaba de ganar El Mundial De México 70 Y compra El mejor líder Del mundo El Águila Sosimo Will Salgado Como que yo compro A Franco Baresi Y acaba de terminar El Mundial O a Cristian De la misma talla Eso era el Salvador antes Pero la guerrilla Se acabó este país Empezó a secuestrar a gente Les quemaron carros Lo mismo Que hacen las malas Así a la guerrilla Lo mismo Por eso yo te he dicho Quien le enseñó A extorsionar a quien Se fue La Philly Se fue Texas Instrument Se acabaron este país Listo Porque usted dice Que me podía dar algo mejor Luego de 12 años Que se acabaron este país Yo no estoy contando Lo que era este país Ahora ve usted Lo que es este país Y resultaron ser Con actos de corrupción Peor Que lo que ellos señalaban Que venga alguien Con mucho respeto Que yo ya lo he hecho Va a ser la primera vez Que usted me va a escuchar Decir esta expresión Pero de un grado De indignación Que venga alguien Ligado al frente Y que me diga No es que lo que nosotros Ganamos es esto Sergio Lo que tenemos Es la libertad de expresión Vaya a ver Quien le silba La vieja En su casa Porque si usted Me quiere decir Que me sometió Y se acabó A este pueblo Y a este país Por una libertad De expresión Cuando se lo acabaron Y en 10 años De gobierno Tiene a un tipo Cínico Delincuente Como Mauricio Funes Y a todos los comandantes Señalados por corrupción Y usted me quiere justificar Que el gran logro De todo eso Es que yo Este esta noche Aquí Con la libertad De expresión Vaya a ver Quien le silba La vieja En su casa Es lo único que Podría decir Ya le conté Un poquito Ahora imagínese Lo que este país Sería ahorita Si nosotros Éramos cabeza De serie En crecimiento En Centroamérica Impresionante Después de que Les ha silbado La vieja Impresionante Del país de la sonrisa Ahora ¿Por qué votaron Por el frente? Porque Arena Hizo cosas lamentables En este país Will Salgado Y la sigue haciendo Las dos marcas Mercadológicamente Están en declive En este país Y todavía Internamente En una guerra Intestinal Se siguen dando Riata Por intereses mezquinos Vea usted La situación En cualquier país Del mundo Con medianía De conocimiento Will Las dos dirigencias Hace rato Hubieran desaparecido Hubieran renunciado Will Salgado Las dos En cualquier lado Del mundo Pero como van a renunciar Si esa es la gallina De los huevos De oro El partido Ahí tiene la respuesta Poder y dinero O sea Y no estoy hablando Que el mensaje El 3 de febrero Y el 4 de marzo Fue para el frente Y fue para Vena El mensaje Fue para Gana O sea Perdóneme Si ustedes no han entendido Que Dios los bendiga Que sigan en la misma Pues si Si ustedes no han entendido Si el PCN Y el PDC Hasta desaparecieron Will Salgado Y no hasta fueron A reclamar la marca Vos no te recordas En aquel entonces Cuando tenías A Ciro Cruz Cepeda Señores vamos a hacer Una renovación En el PCN Y como primer punto Voy yo No te recordas eso Will Como no O estoy yo mintiendo Sergio Espaja Lo que viene a hablar No y como secretario general Voy yo No te recordas No te recordas Que cuando estaba Este señor De la corte de cuentas De la república Hernán Contreras Que se llevó Un cheque Por 80 mil dólares Que renunció Un día Antes que terminara Yo me recuerdo Que el señor Shafik Andal Llegó a la corte de cuentas A pedirle información Y lo atendió En las gradas Y le dice Will Salgado Mire cuando me va A dar a mi Esta información Bueno Habría que ver No si la ley De la corte de cuentas Dice Escucha Esta belleza Esta perla Del saber Del señor Que era De la universidad Nueva San Salvador Que está relacionada En el pasado Con investigaciones De varios títulos Títulos falsos Vea usted La joya del saber Es que es mi problema Que a mi cuesta Que se me olviden Un montón de cosas Estaba en la parte De arriba Lleva a Shafik Andal Con una gran cantidad De diputados En aquel entonces Y le dice Mire necesitamos Una información Y la ley De la orgánica De la corte de cuentas Dice que es pública Bueno Le dice Hoy que belleza De mandarlo En marcar esto Ni un gol De Messi Oí A pelota parada Sobre la mampara Humana Tres dedos Para adentro Parte interna Y le dice El señor De la corte De cuentas Bueno Habría que preguntarle A la asamblea A la asamblea legislativa Que haga una interpretación Auténtica De lo que quiso decir Público No hombre Will Apaguemos las luces Y vámonos Hombre Si pareciera Que este señor Nos está faltando El respeto La palabra pública La palabra pública Es público Aquí y en China Le guste o no le guste Imagínate que clase De presidente Corte de cuentas Teníamos nosotros En aquel entonces Dominada ¿Por qué? Por el PCN Que era bisagra Del FMLN De arena Y después tuviste a gana Que era bisagra Del FMLN Miento Will Cambió la bisagra Un periódico Sacó esta semana Todos los números Como van votando Los diputados Y los partidos políticos Y que han abusado De los diputados Will Suplentes Cuando no se quieren Echar el chivazo Como algunos magistrados Para solventar El enriquecimiento ilícito De varios funcionarios O los jueces Cuando quieren hacer La jugada En el tribunal Llaman al suplente Es decir Ejemplo El juzgado Noveno de Paz Con Aurora Yamatei Que mandaba llamar Al suplente ¿Te recordás? Salió ahí Listo Y que conoció Sobre varios casos Incluyendo El de quién El de los abogados Que estaban en contra Del señor Rice Y que todavía Le dice al abogado De la intervención Telefónica No te preocupes Que lo vamos a pasar A la otra etapa Con instrucción Y ahí quién fue El suplente Porque él no quería Entrar en esa dinámica Hemos tenido Nosotros aquí En este país Ciudadanos Ejemplares Pero como cuestionaban A los militares Que hicieron Todas estas obras Y que no se andaban Tocando Y sacando préstamo Claro No, el que no se andaban Tocando Para pararle el carro O darle un golpe De estado A aquel payaso Que se quisiera pasar De la raya Entonces Como los salvadoreños Siempre estamos Con que no Eso no me gusta Eso eran los gobiernos De los militares En aquel entonces Los que hicieron Todas las obras Pero hasta Aguberto Gutiérrez Lo reconoce Hasta Aguberto Gutiérrez Lo ha reconocido Y ha dicho En efecto Los militares Tuvieron los mejores Gobiernos En este país Fueron mejores gobiernos Que los civiles Listo Bueno Sergio Vamos a ir a una pausa Comercial Por favor Después de la pausa Tocamos un tema Y vamos a abrir el teléfono A escuchar la voz de Dios La voz del pueblo Amigos No nos cambie Regresamos Después de la pausa Gracias amigos Por continuar En su entrevista Hablemos claro Bueno Ya vamos a abrir Los teléfonos Son las 9 y 20 Solamente Bueno Hay dos que tres temas Que Solo vamos a analizar uno Me ayuda con la Pantalla número Tres Por favor La pantalla número Tres De la diputada Marcela Villatoro Dice La Marcela Villatoro De Arena Presenta Pieza de correspondencia En la que solicita Una reforma Al código procesal penal En el sentido Que los procedimientos Abreviados No puedan aplicarse A aquellas personas Acusadas De delitos De corrupción Completamente de acuerdo Con Marcela Villatoro Pues si Pero vaya Quitemos la pantalla Pero Como ya La corte suprema Prácticamente Dejó libre A todos los funcionarios De Arena Que ya De 10 años Para atrás Y la mayoría De delitos Ya les van a prescribir Prescribir Hoy en estos días Hoy en mayo Y no los van a judicializar Y no los van a judicializar Entonces prácticamente Arena ahora De San Honesto De San Vergón Como dicen Dándose baños de pureza Exacto Como ya A ningún funcionario De mi partido Van a meter presos Porque ya la corte suprema Los dejó fuera Y los que están pendientes Y los que están pendientes Ya hoy en mayo Vencen los 10 años De Espiran Entonces A quienes van a juzgar Con esta ley A los 10 años Del gobierno Del frente Y a los 5 Que vienen De Nayib Bukele Hoy si pongamos La ley yuca Porque hoy no son Los funcionarios De arena De nuestro partido Que van a ir al bote Hoy son los otros O sea Como la ve eso Profe Pues esta gente Todavía me quedo Sin palabras Y todavía no logro Entender Hasta donde llega La capacidad Maquiavélica De toda esta gente De manipular Y hacer creer A través de palabras Bonitas La violación De los derechos De las personas Porque son nuestros Presupuestos Los que se están robando Son nuestros impuestos A nosotros nos suben A nosotros nos cobran A la gente A nuestros compatriotas Que con sus remesas Que son más de 5 mil Millones de dólares Que mandan al año Y ellos ya vienen Cargados con el 13% Del IVA Que le van a quedar Al Estado Porque aquí se van a gastar Y a partir de ahí Ellos no sacan De su dinero Un banco Hace un préstamo A otro banco Para crear un banco Y a partir de ahí Salen siendo millonarios A costillas de El que le presta Uno presta por necesidad Pero al final Termina pagando Una deuda increíble Que termina siendo Más pobre Pero vaya Digamos Apartemos ya Esta parte Sergio Donde Los de arena Pues van a No les va a caer Esta ley Porque Ya prácticamente Ya los limpió La Corte Suprema De la Corte Suprema De Justicia Ya ahora Le va a aplicar A los funcionarios De los dos periodos Del frente Y a los funcionarios Que quieran procesar De Nayib Bukele Yo en esto Tengo mis dudas Porque Si alguien Lo condenan Por decir Que se huevió 300 millones de dólares Pero si no va a recibir Ningún beneficio Por hablar Por cantar Pues entonces No va a quemar A nadie Entonces Queda Queda uno En la cárcel Y 50 Que se beneficiaron Del robo Quedan exonerados Mira Will Perdón Quiero aprovechar La oportunidad Porque obviamente Está bien pendiente Marcela Villatoro Me está escribiendo Y me dice Sergio Yo no era diputada Como iba a poner Yo la reforma Es decir Como que ella acaba de llegar Y por eso lo está haciendo Es ilógico Y yo sola la puse Es decir No veían a ninguna otra A ningún otro diputado Sin permiso de nadie Por favor Hace esa aclaración Porque es importante Bueno Yo Me ofrecí también A Marcela Una llamada telefónica Para que pudiéramos Pero me dice No Sergio Por favor Solo aclaralo Acá está ella Me está escribiendo Con mayor de los gustos Marcela Usted me habilitó Para hacerlo Y yo traslado Los conceptos Que usted Me acaba Bueno entonces Le creemos Que lo hizo A espaldas del partido Dice ella Que no Sin permiso alguno Que la hizo sola Y que antes No lo había hecho Porque no era diputada Es el primer periodo Que es el primer Correcto Me dice Es el primer periodo Como diputado Y que lo hice sola Sin pedirle permiso A nadie Y ningún diputado Tampoco me acompañó Ok Bueno Pero Se malinterpreta Pues Aunque la idea Sea buena Pues porque La idea es Cero impunidad ¿No? Que el corrupto Pague pena Completa Pero yo difiero Con Marcela Villatoro En ese aspecto Porque Imagínese Si Ponemos que El ordenanza Del presidente De la república Dice No Yo me robé 300 millones De dólares A mi Que me caiga Todo el peso De la ley El presidente No tiene que ver Nada en esto Y como No hay proceso Abreviado Ni nada El presidente Pues ¿Cómo va a tener Valor De hacerse cargo De confesar Y de quemar A la pandilla? Si no va a recibir Ningún beneficio De rebaja De pena O sea En Brasil En Brasil Cayó esa gran Mafia Esa gran Internacional De Obredech Lula Hasta Lula El presidente Lula Destituyeron A la presidenta Russel Y como se logró Eso Porque primero Metieron presos A todos los empresarios 14 empresarios Que se habían hecho El cartel De los empresarios Yo Santana A la esposa Se criteriaron Eso Y aquí el caso De Obredech Confunde ¿Qué pasó? Muy bien Gracias Pero ¿Qué pasó ahí? Si no le hubieran dado Ese proceso abreviado A esos empresarios Primero estaban Socados Que no querían hablar Código de honor Nadie habla Y el mero Mero Era el de Obredech Era el cerebro La cabeza Pero cuando ya Lo empezaron a socar Y que ya Los demás socios Empezaron Como a Bueno mira Y vos Vos el de Obredech Sos el más joven Si te meten 15 años aquí Vos todavía Vas a salir Boyón Y ahí los otros dueños De la empresa Mira yo Tengo 60 y pico De años Y me zampan 15 No molesté Yo iba a hablar Con las patas Para adelante Pues si Iba a salir Pero para el cementerio Entonces Si no existiera Ese proceso abreviado No se hubiera Destapado De Gran Tamal A nivel internacional Si lo que pasa Es que La gran pregunta De un procedimiento Abreviado Que ese procedimiento No es para Recuperar dinero Es para Expeditamente Poder Con efecto Simplificativo Y con órganos De prueba Sustentarlo Poder venir Tu en un procedimiento Abreviado Y poder Condenar a una persona O absorberlo No necesariamente Todos los que ingresan En esa dinámica Van a obtener Un resultado Negativo Para sus propios Intereses Número uno El procedimiento Abreviado Lo que te está Determinando Es que lo que Tú aceptas Lo tenés que Comprobar Con lujo de detalles Hay un audio Donde el expresidente Saca Y que anda Viralizado En las redes sociales Usted lo puede Googlear Y ahí lo va a tener Donde él habla Claramente Cómo utilizó La triangulación De ciertas empresas Para publicidad Y que llegaran A sus propias Empresas Porque esa publicidad Era falsa Nunca se iba a dar Entonces llegaban A sus empresas ¿Qué significa esto? Una persona a mí me dijo Mire, qué bárbaro Los contadores Las personas En casa presidencial Que las terminaron Condenando Por una simple Y sencilla razón Wil Salgado Si estas personas No aceptan Un procedimiento Un beneficio De esta naturaleza Y tenés al presidente Que te está declarando Con lujo de detalles Cómo es que movió La plata Cómo es que la lavó Cál fue la organización Delictiva Cuáles fueron los roles Los diferentes Estatus Y qué esperas Wil Salgado Que no vayan A condenar A los otros Con el mismo Dicho que tú Estás exponiendo Yo no sé Los defensores Que en algún momento Les dijeron A las otras personas De casa presidencial Que no colaboraran O sea Yo no sé Qué es lo que Estaban pensando En el caso puntual En el caso puntual Si a doña Analigia De saca Que mira A mí me parece Jalado de los pelos Y de verdad Que yo respeto Mucho el criterio Fiscalía General De la República Le ofreció A doña Anabilma A doña Analigia Porque ellos solicitaron Estás enamorado Ni a Anabilma Se parecen fonéticamente No por los actos Sino que fonéticamente Si ellos solicitaron Un procedimiento Abreviado Viene Fiscalía Y le dice Va a devolver Los 17 millones De dólares ¿Cómo? En trabajo De utilidad pública A saber Cuando iba A trabajar O a terminar Lo que queremos Es plata Listo El caso más relevante De juicios De enriquecimiento Ilícito Que ya va a prescribir Ahorita Pero que la corte Si los presentara O empezara a conocer Los 97 Se suspende La prescripción Si no lo hacen Es porque no quieren Will Salgado Así de fácil Los magistrados Y más que tú Le levantan Y se detiene La prescripción Y dice Mira ahorita Los vamos a conocer Y se acabó Will Se acabó La corte No tiene facultades Para exonerar A Ana Vilma Ni tampoco A Guillermo Gallegos No tiene Porque si hay indicios Que son probabilidad positiva ¿Quiénes son los que tienen Que determinar Si son o no Y no sé La cámara ¿Por qué no lo mandaron? ¿Por qué no lo mandaron? Pues además El artículo 240 De la constitución Que lo leímos acá Dice Se va a investigar A su círculo familiar Y con mucho respeto ¿Por qué no investigaron Al círculo familiar De doña Ana Vilma? ¿O de Guillermo Gallegos? No Como no Ni Ana Vilma Si tuvieron a don Patricio Bien topado Don Patricio Puso según investigación Que yo he visto Evidencia para hacerlo Pero solamente a él O a todo el vínculo No sé Según el diario Uno punto com Redujeron En el periodo Para que fuera También menos cantidad Yo solo supe Que don Patricio Se negó tanto Porque lo andaban ¿Por qué no? Porque lo andaban metiendo En ese rollo Por su esposa Que ella le dijo Que el próximo periodo Que ya no Listo Pero eso fue antes Y se salió Que venía un montón de temas Listo Pero para seguir en la dinámica Te digo que hay una persona Por enriquecimiento ilícito Que está siendo procesado Y que ahorita va a quedar en libertad ¿Quién? Tú te recordás del señor Búsqueme el nombre Ex ministro de gobernación Bolaños Miguel Bolaños Claro Él fue condenado Él fue condenado Porque aceptó Que pidió soborno Cohecho activo O pasivo A una empresa Por asignarle un proceso Sin licitación Directa Y él aceptó Cuando ya estaba Más topado al cerco Más Que prostituta En tiempo de carnaval Ahí es donde Si todo el mundo dice Que no Que son inocentes Que no Que estas son persecución política Aceptó Lo condenaron ¿Sabes cuáles son Los trabajos de utilidad pública Que está haciendo? Vaya Recogiendo la ofrenda Después de la homilía En una iglesia Ojo No se los vaya a clavar Hay que verificar Las ofrendas Y los Si la entrega completa Listo O sea ¿Cómo le baja? Bueno O si la bolsa Donde pide la ofrenda Tiene doble forro Bueno Hecho en arena Es un funcionario Fue un funcionario en arena Pero sigamos adelante Que es lo que pasa Cuando el analizó Pero él Se acogió a ese sistema Claro Al mismo Al proceso abreviado Claro Aceptando los hechos Y narrando Y le dieron Y le dieron Y le dieron pena mínima En cárcel Le dieron una pena mínima Que tiene que ir Al juzgado de vigilancia penitenciaria Y ejecución de la pena A que verifique Los trabajos de utilidad pública No fue a la cárcel No fue a la cárcel Él le salió más campeón Todavía Por eso Si pero lo que pasa Es que si Tony Saca No le hubieran condenado Por tres años Que hubiera sido La pena mínima En este segundo caso Que estaba sobornando A una colaboradora De la cámara Porque detuviera El caso de quien De doña Analigia Mira como vamos A ir terminando A ese tema Si eso hubiera sido El primero Tony Saca Estaría afuera Porque le hubieran dado Una suspensión Condicional De la ejecución De la pena Y él estaría afuera Que chivo Pero como ya tenía Uno o diez años Que superaba la mínima Más dos Si Si doce Listo Que hubiera pasado Con el caso Del descuartizador Con mucho respeto Yo le dijo El hijo del doctor Chávez Mena Si le hubieran dado Una pena mínima La suspende Entonces va a ser No a la cárcel Sino que va a ser Trabajos de utilidad Duble Pero a donde yo quiero Llegar con esto Will Yo respeto muchísimo Pero cuando Dios mío Escucho decir Que no pueden responder A los diecisiete millones De dólares Con el patrimonio De doña Analigia Porque Ante la fiscalía En este caso Porque están congelados Con la ley De extinción Dios mío Will Salgado Apaguemos la luz A mí me dan ganas De irme ahorita A la casa Porque simple y sencillamente No puedo comprender Pero le están pidiendo Diecisiete Pero está siendo procesada Por un monto mayor O por diecisiete No por diecisiete Ella se comprometió Hoy dicen que ya no El tema es que la justificación Ahorita es Ojo Yo no puedo dar Ese dinero Ni en especies Ni en Cosa fungible Que es el dinero Porque no tengo Y todas mis cuentas Y todas las cosas Que yo tengo Han sido intervenidos Por el CONAV Y la ley De extinción De dominio Permitime ¿Cuál es la función Del CONAV? Es un interventor De caja El que nosotros Conocemos Que llegan Para evitar Precisamente Que vos vayas A agarrar dinero De tu empresa Y vayas A ir a comprar A un juez Vayas a ir A comprar A un fiscal Listo Porque yo ya Te intervine Para evitar Que te vayas A ir Y pagarle A los proveedores A los empleados Y va a seguir funcionando Tampoco puedes vender Tampoco no puedes vender Si porque Están congelados Es una medida cautelar Listo Pero tu no has perdido La propiedad todavía De las cosas Porque las radios Son frecuencias Y son del estado Estamos hablando De las casas Perfecto Tu no has perdido Porque se te aplica El principio de inocencia Bajo un procedimiento Administrativo Ellos no han perdido Todavía la propiedad Si porque no han perdido Pero como es fiscalía La que está iniciando El proceso Y de este lado También el proceso penal Pueden negociar Diciéndole al juez De extinción de dominio Que acepta Entregarle ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Will Salgado Que me expliquen Puntualmente Dónde está el problema Si es la misma fiscalía Llegan donde el juez Y le dicen Señor juez ¿Cuál es el problema? Ojo Si en los próximos días En el caso Hipotético Lo voy a manejar así ¿Qué pasa si ahora Ya no aceptan El procedimiento Cuando dijeron Que iban a declarar Y en dos semanas Resulta ser Que está libre Y absuelta ¿Cómo se comería eso Will Salgado? Contame vos ¿Cómo se comería? ¿Y vos ves la posibilidad Que podría estar En este país Yo veo la posibilidad De muertos tirando basura Y de cualquier cosa Will Salgado Si no te estoy diciendo Que uno va a los tribunales A la corte Donde yo voy A la asamblea Y es del dominio público Donde todo el mundo dice No si 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 Frino Ya va a salir Hombre Si ese tema ya estuvo Hombre Ya está No si Oscar Ortiz Ya si ese tema ya estuvo Hasta hecha Hay que esperar dos semanas Y si Sergio Méndez Estaba hablando Paja Y hay que ver Cuáles magistrados Votaron Por doña Ana Vilma de Escobar Quienes votaron Por Guillermo Gallegos Quienes Y usted saque Sus propias conclusiones No lo digo yo Lo dice la mía Juanita Que vendía pupusa Ya no llega por mi oficina Fíjate Para efectos Precisamente De no caer en ese tema Ella lo dice Yo solo le estoy contando Dicen Bueno ¿Te parece si abrimos el teléfono? Por favor Amigos Bueno ya tenemos la primera Me da temprano Buenas noches ¿De dónde habla? Hola Buenas noches Hablo de la libertad La libertad Díganos amigo ¿Qué deseo opinar? Por un lado Quisiera hablar De dos cositas Para saber De las opiniones De ustedes En dos líneas Un tema que si Lo han tocado Y el otro no En cuanto a la ley Del agua Tengo algunos amigos Que viven en Madre Selva Que le pagan Directamente El agua A desarrolladora Madre Selva Entiendo yo Que los proyectos Se le entregan Una vez finalizado El servicio de agua Para el abastecimiento Y mantenimiento A landa Y en Madre Selva Lo cobra Desarrolladora Madre Selva Que es De los dueños Lo mismo sucede En Ciudad Versalles Que lo cobra Salazar Romero No sé por qué Si ellos tienen Permisos especiales Y por eso La ley del agua Que se interesa Que sea manejada De otra manera Y no para El abastecimiento Público Y el otro tema Que si han tocado Ustedes Bueno saber De eso que ustedes Comentan Y el otro tema Que así tocaron Me llama la atención También la marcha Que el FMLN Ha convocado Para el primero De junio No será Que ahí se involucrará Este francotirador Que ha puesto Es amenaza Contra Nuestro presidente Navid Bukele En una revuelta Gracias Muy amable En una revuelta Fácil Porque cuando Como lo hizo Errador Te recordás Hace mucho tiempo Con miembros Contra miembros Del GRP Por la Universidad Nacional Te recordás Pero es que En un desbordamiento De masas Cualquier seguridad Falla Porque Se desborda Se puede suspender Esa marcha Por No No ellos la van a hacer Obviamente Para poner un frente En contra De Nayib Bukele A mi lo que me preocupa Pero para mi Esos puntos negativos Lamentables Ellos están Como los dinosaurios Va a caer Un Meteorito Y van a desaparecer Lo que pasa Es que ellos Quieren poner A los baby dinosaurios Ahorita Tanto arena Como el FMLN Que no les terminan De caer En cuenta El 20 El mensaje Que la población Salvadoreña Les envió Will Tenemos llamada Si Tenemos una llamada Ahorita La vamos a contestar Hola Buenas noches Hola Buenas noches De donde habla De donde habla La llamada En estudio De donde nos habla El teléfono Buenas noches De aquí de San Salvador Les estoy llamando De San Salvador Will Si dígame amigo Me escucha De San Salvador Le estoy llamando Si dígame Pero escúcheme Por el teléfono No por el televisor Quisiera En primer lugar Will Y Sergio Felicitarlos Por el cambio Tan radical Que han dado Ustedes En relación Al manejo De la política De nuestro país ¿Verdad? Gracias Porque antes Ambos estaban Bastante identificados Para un lado Y para otro ¿Verdad? Pero ahora Los quiero felicitar Ahora Yo quisiera Hacer una observación Sobre todo A Sergio Yo en la mañana Ya cambié A un personaje Que veía antes Que no voy a mencionar El nombre Pero yo lo cambié Ahora lo estoy viendo A usted Y lo felicito Sergio Gracias Quisiera hacerle Una observación A Will Y a Sergio Primero a Will Después a mí Quisiera que cuando se reciban A que el pueblo ¿Dónde está? Que está dormido Si todos somos pueblos Si ustedes nos invitan A marchar Tanto Will Tanto Sergio Tanto Nayib Tanto Walter Araujo Y tanto que queremos marchar Para ir a protestar A la asamblea Por tanto abuso Que están haciendo Así como también El gobierno Apuntémonos todos Porque también ustedes Son pueblos Entonces Cuando se dirían Es que el pueblo Está dormido No Si todos somos pueblos Apuntémonos a ir a protestar Porque ya es tiempo Pues ya no soportamos Tantas inorgüenzadas Desde 30 años Que hemos tenido Fíjese que A la hora que Nayib diga que vamos a ir a marchar A protestar A la hora que Will Salgado También Sergio Vamos Pero vamos todos Perfecto Bueno Allá en Venezuela Aún estuvo invitando A una marcha Tuve que desmentir Esta semana Hubo una gran alegría En los medios de comunicación Will Salgado Y en las redes sociales Se viralizó Tuve que desmentirlo Porque hubo un bus Que agarró fuego Esta semana Y muchos estaban diciendo Que ahí iban diputados Y políticos Y que tuve que desmentirlo Por respeto A la teleaudiencia No murió ningún político Ni tampoco Y Norman Quijano dijo Que en un temblor Se caía Y le divide la asamblea Ya hubieron varios temblores Hoy tembló Más de 6 grados Si Y no se caía Ni el encilado Pero hasta el temblor Sacó mejor nota Que Sánchez Cerembra 6 punto algo Sacó el temblor Mejor nota Que el presidente Hola buenas noches De donde habla Hola De aquí De Florida West Palm Beach Bueno amigo De Florida Mándenos a traer Amigo de Florida A pasear allá Ustedes son bienvenidos Gracias Díganos Díganos ¿Qué ves Al final? No, no Felicito Dalo por el programa Willy Que me encanta Y que las cosas Se tienen que decir Como es Y pues Yo tengo 10 años Viviendo aquí Don Willy Y cada año Yo voy al país Y realmente Yo no Yo No es igual O sea No veo ningún cambio Todo quedó Estancado en el tiempo Igual Bueno Estancado en el tiempo Muchas gracias hermanito Gracias Tenemos llamada en el estudio Bueno Buenas noches Tenemos llamada en el estudio Buenas noches Hola buenas noches Dígame ¿De dónde habla señorita? Le hablo de aquí De mexicanos ¿Mexicanos? ¿Qué deseo opinar? Pues Don Willy Como en su espacio Se puede opinar De todo un poquito ¿Verdad? De todo un poco Pero sin decir malas palabras No Por supuesto que no Al contrario Hay que cuidar Estos espacios Porque son los que nos ayudan A manifestarnos Y si Estamos oyendo Esta reseña del Salvador Como hemos venido decayendo Y tenemos fe Y confianza Pues en el señor Nayib Y también A don Sergio Pues yo lo veo En las mañanas Y vi la entrevista Que le hizo al doctor Fortín Y solo me recuerdo De oírlo a él Despotricando Y hablando Horrores Y me doy cuenta Ni él Con su Con su Alaraca Y toda la derecha Junta Ni todas las Prensas de este país Pudieron contra el pueblo Así que el pueblo Está invitado A no dejarse Bueno Muchas gracias Bueno El pueblo No dice contra Nayib O sea No pudieron Contra el pueblo Pues si Es lo que los partidos Políticos tradicionales No entienden O sea Y ahora se va Se va a poner más de manifiesto Eso en el 2021 El pueblo El pueblo ha hablado Claro Pero mire que bonito Lo que la gente dice Miren este programa Se puede hablar de todo Yo creo que lo están diciendo Porque el jueves pasado Usted hasta de sexología Estaba hablando Se recuerda de usted Will Me encontraron ahí Una gente No hablando No hablando de recomendaciones Es que usted Mire Tiene que hacer esto Tenemos llamada ¿Verdad? Muy buenas noches Vamos a recibir La del teléfono Y después la del estudio Hola Buenas noches ¿De dónde habla? Hola Hola Buenas noches Hablo de Maryland Estados Unidos Qué rico Mándenos a traer Este, este, este Ok Sí Solo para Para dar mi opinión Por favor Ok Sí Para dar mi opinión También Saludos a todos Por allí Y quisiera También una recomendación Que hiciera más largo El programa Son dos horas Y a serio Yo voy a chan En la señora Porque brinca el cerco Tenga misericordia Nosotros Si mañana Trabajamos Sí Pues mi opinión Es que Estaba escuchando Lo que Sergio decía Pues yo tengo mucho tiempo De vivir en este país Y para ver acá Los militares Es un orgullo Pero sí Lo que decía Sergio Con respecto A los gobiernos militares Si estuvieran en tiempo De gobiernos militares Ya A Sergio Ya le hubieran Perdido Porque Hablar contra la derecha En los tiempos Era Era malo O hubiéramos cambiado Por otra forma Ok Bueno Gracias mi hermano Por llamar Gracias Gracias Tenemos llamada En estudio Buenas noches Buenas noches Caballeros Cuéntenos ¿En qué le servimos? Quisiera participar Estoy viendo ahí El programa Y quisiera participar ¿De dónde habla amigo? De acá de San Salvador Díganos ¿Qué desea opinar? Bueno En primera instancia Quiero felicitarlos Por tan bonito programa Considero que ustedes Están abonando bastante A la democracia del país En segundo lugar Quiero hacerles saber Que soy empleado Del sector público Y denunciar a través Del programa de ustedes Vea Las barbaridades Que estamos viendo Pues en Las oficinas En las diferentes Dependencias De gobierno Yo trabajo En la dirección General de migración ¿Qué es lo que está viendo ahí? Ah pues nada menos El día de ayer Todavía Han seguido metiendo Barbaridad de gente Empleados nuevos Eugenio Chica Eugenio Chica Han De 50 empleados nuevos El día de ayer Eran como 35 40 empleados nuevos Eugenio Chica Anoche Dijo su palabra De caballero Que es mentira Que no están metiendo Ni uno Están las 24 Pues Permítame decirle De que es una bola De farsantes Estos señores Gracias a Dios Que estamos Prácticamente a dos semanas Para que Paren de saquear Y De seguir destruyendo El país Es lamentable Todo lo que estamos viendo En las Instituciones de gobierno Como les digo Señores Nada menos En diciembre Recién pasado A los pocos empleados Que estamos Por ley de salario Nos estaban Pidiendo nuestra plaza Ofreciéndonos Un contrato Por contrato Nos ofrecían Un poco De centavos Adicionales A nuestro salario De los 125 Que según Tenía entendido Éramos El año pasado Se echaron Se echaron Una firmita Aproximadamente 50 compañeros A los cuales Hasta este día De hoy Negativo No les ha salido Una gran Farsa Gracias a Dios Que los Demás No No nos dejamos Dar paja Pues porque Consideramos Pues que Es una falacia Pues como nos van a querer Ayudar y quitándonos La plaza Por ley de salario Y queriéndonos Pasar a una plaza Por contrato Eso Eso Hasta el más ingenuo No cae en un truco Correcto Y Como se llama Han hecho Como les digo Un montón de aumentos salariales De manera arbitraria Ojalá que los próximos Personeros Del nuevo gobierno Pues Lleguen Y Exhaustivamente Hagan una revisión Expediente por expediente De cada trabajador Y Les digo Las anomalías Son Pero Barbaridad de anomalías Que están así Como decimos A flor de piel Tal es el caso Del edificio Del hotel Alameda Del que fue Del hotel Alameda Creo que ustedes En programas anteriores Ya lo mencionaron Este Sergio Le sacó las chirrangas Al sol Ahí a la banda verde Correcto Entonces como les digo Uno de empleado Público Antiguo Uno siente tristeza Ver como estos señores Pues Están saqueando No es que Es dinero suyo Y es nuestro También Es dinero del pueblo Correcto Son nuestros impuestos Ya le devolvieron La renta de usted Perdón Ya le devolvieron La renta Pues fíjese Que nosotros Como Ganamos Digamos Bueno se supone Que nos quitan Lo que nos tienen Que quitar No nos devuelven Nada Es que para que Le devuelva la renta Pasa gente Hasta ocho meses Un año Y eso sí Pero Pero si usted No la paga Le van a desarmar La puerta Ah no De una orden De detención Pero bueno Démosle chance Gracias Que hable otro hermanito Solamente quisiera Abonar algo Denunciar algo más Ahí por favor caballero Suéltela bomba Suéltela Como no Siempre En esa misma institución Como les digo Pero cuéntenos algo bonito Algo que de verdad Correcto caballero Que tiembla Aquí otra vez Los 20 años de arena Hemos visto tanta Tanta mandracada De parte de estos señores Siempre hubo un director Un subdirector Subdirector O subdirectora Sí Hoy con estos señores Son siete directores Los que hay en la institución Una institución tan pequeña Como lo es la dirección general De migración Obvio que ustedes Imaginarán Cuánto gana cada director Sí Es que uno le ayuda al otro Y viceversa Es que ya le digo Ya estamos hartos Vea Gracias a Dios Que estamos a dos semanas Para que estos señores Pues se vayan Y dejen de saquear El país Nuestros impuestos Así que muy agradecido Por permitirme participar Caballero Buenas noches Y seguiré viendo el programa Muy amables Y para abonar A lo que él dice Ahí hay algunos Que están llegando Al sector público En calidad de traslados Con el nombre de traslados Que sean plazas nuevas Pero el que recibe En la dependencia pública Donde llega Entiende que es un traslado El que está llegando Sí No precisamente Un nombramiento nuevo Pero como uno no sabe Está en determinada unidad Entonces dice Estranador de Es carreta Este tenemos otra llamada Hola buenas noches De donde habla Hola Buenas noches Tío Will Hablamos aquí De Los Ángeles Dígame sobrino Que deseo opinar Que nos mande remesas Mira el tío Will Nomás ahí El tío Sergio No tío Sergio Era pajar Pero estaba bien dormido Pero ahí explotó Y tiene mucha razón Lo que dice Y tres cosas Don Will Ya con eso Del chaleco Ese de tiradero Van a disparar Si ya el pueblo Discorte un poco Ya va a haber Para el primero de julio Va a haber otra guerra Pero guerra de un pueblo Machete, palo, tierra Y van a haber Esos diputados Que después van a decir Que esté en la asamblea El edificio Porque no van a poder salir después Porque Si comienzan a decir Andar haciendo cosas De esta manera Ni arena Van a ver Lo que es el polgarcito Un pueblo Como decimos Bien encachimbado Así que MMLN Un pueblo Suba al monte Gracias amigo Por su llamada Mira Will Yo quisiera Tenemos una llamada Te quisiera hacer un comentario Buenas noches Hola ¿De dónde habla amigo? Hola Bueno Les saludo aquí En El Salvador Will Diga ¿Qué deseo opinar hermano? Un saludo ahí Para Sergio Mi colega Excompañero Y amigo ¿Con qué tenemos el gusto? Juan Carlos Les saluda Ah como un hombre padre Un gusto Gran amigo No Tebrían lo bonito Lo quiero muchísimo Sí Tebrían lo bonito Pero Pero Mira Juan Carlos Permitidme Veo celos ¿Por qué Will? No Miren si el primero fue el lunes Usted fue martes Will Destápele Destápele Cuando jugaba la chivola Pulsa No No Amo fútbol Juan Carlos No Gran amigo mío Los compañeros en la fiscalía Ok Juan Carlos Ok Juan Carlos Un gusto Pero Después yo voy a hablar con Will Usted sabe como se pone a veces las Amistades Ok Démosle Wilito Pero a usted también se le quiere Hombre No hemos andado juntos en Jamaica Por allá fregando Parejo el hombre ¿Jamaica? Sí Sí hemos andado allá por Jamaica Hace muchos años ¿Y a Jamaica fuimos cuando jugó la selecta o viaje de turismo? Hombre Fuimos a ver un partido de Jamaica a Estados Unidos allá a Quinto Hombre Entonces fue de placer Sí No Un placer No Por eso es que Un placer romántico Y fueron solo los dos allá se conocieron A celos o a reclamos Es que Will Will cada vez que va a un país caribeño se lleva una tanga roja Que siempre anda por cualquier novedad Desde el ejército lo trae eso No me lo pongo yo Desde el ejército lo trae esa indumentaria Dígame amigo Yo no le doy cuerda a este Porque mire como da rapita rápido Sí Sí A los dos les quiere hombre Miren A lo que vamos A lo que vamos Este Este país necesita Este país necesita Sin duda alguna Un dirigente como Nayib Y la gente que él esté escogiendo para el gobierno Sin duda alguna es la mejor Pero verdaderamente lo que necesitamos aquí también es un nacistico Que venga a desenmascarar a todos estos políticos Que han arruinado verdaderamente este país Y que nos tienen en la situación en que estamos De acuerdo Nosotros como pueblo deberemos de apoyar a Nayib En cuanto a la formación de ese asistir Y lógicamente traer a las personas idóneas Para que puedan en este país hacer una limpia completa Porque esta gente no importa donde se vaya Donde huya Porque el primero El primero de junio a las 3 de la tarde Ya no va a haber ni uno de estos aquí Ya va a ser una expandida de ratas por todos lados Pero nosotros sabemos de que donde quiera que esté La justicia salvadoreña nos va a alcanzar Y nosotros tenemos que ser artífices como pueblo De esa justicia ¿Verdad? Esa es mi opinión amigo Vaya amigo, gracias Buenas noches Honestidad, seriedad y responsabilidad Las claves del éxito para sacar a toda esta rata de ahí Un saludo a Juan Carlos Mira, yo te quería hacer un comentario Porque yo creo que Imposible dejar pasar la noche Y no comentar sobre La indignación de los nicaragüenses Al conocer el sueldo de don Mauricio Funes Y del hijo, fíjate Interesante Dugla Meléndez en su momento manifestó Que había una persona aquí de la Fuerza Armada Que le llegaba mensualmente lo correspondiente Al señor Mauricio Funes Pero que él salga al paso diciendo Ah, y te voy a decir una cosa Estos documentos se los sacó Nayib Bukele Cuando el señor este estaba atacando a Nayib Entonces se los sacó Mejor narcotraficar Mejor lo que estoy haciendo En lugar de ser narcotraficar Yo no sé Cuando él dice Es que yo estoy asesorando en términos De integración centroamericana Y que va a estar asesorando ese tipo Como presidente O sea, y además del ridículo que más hizo Ese tipo Y como integración centroamericana Cuando fue presidente de El Salvador Que aportó a la integración centroamericana Si hasta Hugo Martínez se lo quiso volar Ah, o sea Y que aportó el tipo ese Tenemos otra llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿De dónde hablas amigo? De aquí de El Salvador Dígame amigo ¿Qué deseas opinar? Yo solo quiero opinar De que Les agradezco a ustedes Porque Son el único medio De comunicaciones Que le han abierto los ojos A mucha gente Yo antes Fui arenero Yo estuve en la campaña De Calderón Sol Pero hoy Indiscutiblemente Yo no sé Cómo es que arena Ha dado un giro De 360 grados Yo hoy Desconozco arena Yo salí con el Yo salí del colegio Con el hermano De Roberto Eduardo Aguizón Y Y yo Que No entiendo Cómo es que arena Se prestó tanto Para que Fuera la mujer De Del FMLN Esto Yo me imaginaba Que De estos De estos Como dicen Piricuacos Como decía el Roberto Como decía nuestro mayor Roberto Aguizón Si él estuviera vivo Increíble Que Cómo Cómo han destruido todo Pero Gracias Les agradezco que mucho Han abierto los ojos A mucha gente Y que sigan adelante Y nunca me pierdo El programa También con Con Sergio Méndez Ahí en la En el En el En los jueves En la mañana Con el Con este muchacho Que es de la radio Buen programa Excelente Saludos Gracias Buenas noches Buenas noches Hola Buenas noches De donde habla Buenas noches Don Will Le hablo de Los Ángeles California Los Ángeles California Que deseo opinar Amigo Bueno Primero Como todo Felicitarlo Por como alguien Dijo Ustedes son Abono de democracia En el país Mis respetos Para usted Porque Así Con mucha gente Yo antes pensaba Que usted era Bueno Tenía una mala imagen Suya Y se lo digo Como hombre Felicidades Mis respetos Y me alegra Que la encuesta De la UCA Usted ha salido Con un buen puntaje Ahora Miren Pero la mala imagen Era de que Era hombre normal O hombre anormal No, no, no Mala imagen Mala imagen No sé La gente decía Que usted Tenía negocios Raros Que manejaba La alcaldía De San Miguel De manera Rara Que tenía Inversiones Que no eran legales ¿Me entiendes? Pero eso No era el tema Si Estuviera preso Con lo trompudo Que soy Si yo anduviera Haciendo cosas chuecas Ay papito Ya rato Estuviera colgado Y créeme Y créeme Que yo respeto Y admiro Que usted Abre las líneas De teléfono Y no anda filtrando Ninguna llamada Porque Eso es lo que hacen Los canales grandes Las estaciones de radio Primero viene De que va a hablar La persona que llama Y si le parece Pasan la llamada Si no Le cuelgan Ok Bueno hermanito Entonces Bueno Lo que les quería decir Era algo que Yo Tengo 18 años Viviendo en este país Y Siempre que he llegado Algo que a mi me decepciona Es ver Que la mayoría De compañías O el capital En el país Ya no es capital nacional Sino que es capital Extranjero Inclusive La aerolínea Ustedes se fijan Ahí no existe Taca Como tal Si no Ahora es Avianca Y ahí existe Una compañía Adoc Yo no sé Si ustedes Sabían Que Adoc Ha tenido que Cerrar una línea De producción Y despedir gente Porque Porque ellos Un fuerte Que tenían Era el zapato Escolar Gracias a los paquetes Escolares Ellos perdieron Mucha Mucha En tela Digámoslo así Pero Ese no es el punto El punto es que El gobierno Para suplir la demanda Y pagar Me imagino Más barato Ellos tienen Contratos Con compañías Que fabrican Zapatos En Nicaragua Entonces Yo digo Yo entiendo Este día Que tenía Que caer Doctor Nicaragua Con el Salvador Porque tanto Protegían Al Profu O al Expresidente Funes Y cuando me di cuenta De esa situación Yo dije Bueno Eso es algo Que no se sabe Y que más habrá Detrás de todo esto Para que Estos Estos Personas Tengan esa protección En el país A extraer Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Y felicidades a todos Gracias Tenemos llamadas Vamos a recibir La última llamada Perfecto Y nos vamos ya La última llamada En estudio Y nos vamos a la casa Porque ya nos van a Tocar la mañanita Ya no nos van a dejar entrar Vaya Ahorita Buenas noches Buenas noches ¿De dónde habla? Aquí De la capital San Salvador Ciudad de la furia Ok Vamos amigo ¿Qué deseo opinar? Bueno Los últimos Tenemos los primeros Dicen por ahí Claro Démosle Entonces Leí por ahí Que el sujeto Que quiere atacar A Nayib Le gusta Esa música Satánico Que se llama Black metal Que es la misma Que hace La banda Mártuk Que nos quiso Que nos dejan Aquí al país A saber Que otro Ok Un gusto Mira hubo un twitter Que puso Nayib Ahora que es simpático La presa El chaparral Iba a costar 219 millones Lo cual Ya era un robo De entrevista Ya estaba cara En ese precio Ya que de acuerdo 219 millones Ya que de acuerdo A estudios técnicos De CEL No iba a costar Más de 140 millones De dólares Y pone Herencia de arena Completamente de acuerdo Pero ahora resulta Que ya no va a costar 219 millones Sino De 700 millones De dólares Gracias a la Payasada O la gracia Del que está asesorando En Nicaragua Que le pagó 128 mil dólares Solo por el hoyo Seco 128 mil O 128 millones Le pagó 128 millones De dólares Pues si Pues usted dice 128 mil 128 millones De dólares Pues si 700 millones De dólares Va a costar Ahora esta Represa Herencia Del FMLN Que belleza Y ahora los dos Votando a la misma vez Que lindo El Salvador Vea Cuando uno Cuando uno En las cámaras En el show Señalaba al otro No es que este No me da los votos Y todo La investigación De esta Rotativo Esta semana Determinan que Todos los diputados Votan Pero cuando hay Pistillo detrás Ahí se tardan más Fíjate Will Como que tienen que Platicarlo afuera Vea más Que como va a ser El asunto Entonces Mira que interesantes Los datos Porque fíjese Que nos va a costar A todos los salvadoreños A sus hijos Y a sus nietos Hasta cuatro generaciones Adelante Si es que no seguimos En esta dinámica 700 milloncitos De dólares Eso coincide Con algo que me están Escribiendo por acá Sobre el El mal manejo De los recursos Que han hecho Estos gobiernos De la poca Profesionalización Que tienen Los que están A cargo Del desarrollo De los proyectos De los programas La ejecución En el exterior Eso es más terrible A la gente Sino que llega Y les dice Vengo a sacar el duyo Venga a traerlo Dentro de dos años O si llega Porque ven Usted vino la semana pasada Para que viene Ahí le vamos a avisar Usted venga Ahí está viniendo Ya menos por teléfono Total que nunca Conteste en el teléfono Y cada vez que va La gente pide un día De permiso de trabajo Ajá Y ahí depende La remesa Que le mandan Para acá Y lo que estamos Logrando Y las distancias Para ir al consulado No son cerca Tampoco Yo hice una propuesta Ahora Y ojalá Y la haya leído La próxima Canciller Alejandra Gil Donde dice yo Que tenemos La tecnología Lo único que necesitamos Es amarrar Al RNPN A las alcaldías Para que se pueda hacer De manera más rápida Tal vez no lo hacemos De un día para otro Pero se puede poner La impresora Se puede tomar Las huellas digitales Allá Para imprimir el DUI Allá Que es la misma máquina Que tienen acá La podemos tener allá Abreviamos el tiempo Y le ayudamos a la gente Que nos está ayudando A nosotros Lo que pasa es que Como el DUI Se lo han dado A empresas privadas Pero ahí El RNPN Es el responsable de Sí Entonces tiene que A través de presidencia Habiendo voluntad política Se puede hermano Yo sé que sí Y eso es lo que hace Que nuestro presidente Pues le ponga Turbo a ese asunto Porque Sí Hay gente que hace cola Y a veces está nevando Sí El calor Cuando hace calor En Estados Unidos De repente Y la gente está en el sol Y está con los niños Allá en la calle En la calle En la calle Ahorita que La publiqué La foto En el Facebook De cómo está La gente En la grande escuela Y unas cuantas sillas Adentro Y toda la gente Tomando cafecito Parando por allá Hablando por teléfono Y la gente Se está esperando así Con los brazos cruzados Se ha idoqueando Se ha idoqueando Es que hay cosas Que hay que decirlo Yo tengo amigos Que están en Estados Unidos La mayoría Ya tienen el 13% Del IVA cargado Que le va a quedar Al Estado Porque se va a invertir Este dinero acá Que todo está grabado Por lo que compramos Excelente Solo para tener Un cuadro comparativo Del hoyo del chaparral Que estuvo por 5 años La empresa de seguridad Del señor Miguel Menéndez Mecafe Prestando servicios De seguridad Cuidando el hoyo de tierra Que cobró 5 millones de dólares Por ese servicio 5 millones de dólares Solo por estar Por cuidar el hoyo Nada más Listo ¿Por cuidar el hoyo A quién? Me imagino Que a Funes Me imagino Que le cuidaba El hoyo a Funes Ah ok Del chaparral Sí del chaparral Por supuesto Este Estaba más completo Creo que el de él 5 millones de dólares 5 millones En la administración De Funes Toditas las unidades De gobierno Tenía vigilancia Seguridad Dos o tres Cuatro vigilantes De COSACE Toditas en todo el país Por eso es que COSACE Creó Un edificio enorme Un ejército De seguridad Porque todas Las oficinas de gobierno Tenía el contrato Asignado para COSACE Pero no había Ninguno Todo lo que criticó Mauricio Funes Cuando era periodista Del Chele Torres Que tenía asignado La seguridad En el estado En tiempo Del partido Arena Y él era el representante De la capital El director Departamental El director Departamental Primero fue de Santa Tecla Y después fue aquí Con la puesta en marcha Con la puesta en marcha De la represa El Chaparral Fíjate Fíjate para que tengamos Fíjate para que tengamos una idea Se va a tener una capacidad Instalada de 305 mil megavatios Donde va a abastecer A 500 mil hogares Pero lo interesante Vámonos 4 mil 500 trabajadores Hubo 300 mujeres 89 que se dedicaron A los trabajos relacionados Directamente con la construcción Y otros indirectamente De los cuales te está diciendo ¿Cuál presa? ¿Costó 250 millones? 250 la represa De la reventazón De Costa Rica 250 millones Y la del Chaparral Y que tiene mayor capacidad En megavatios Que la del Chaparral Y la del Chaparral Va a terminar costando 700 millones de dólares Con menos capacidad Gracias al gobierno Del buen vivir Perdón De Mauricio Funes Ajá ¿Verdad? Buen vivir para él Y el complicidad Del buen vivir Porque siguió El proyecto ha seguido En los otros 5 años Ahora La represa del Chaparral Inmigo son gobiernos Del partido Arena Que es importante decirlo Claro ¿Verdad? De la administración De Tony Saca Sí Listo Que es importante detallarlo Porque siempre Mauricio Funes Cuando hablaba De los gobiernos De Arena Empezaba así El gobierno De Cristiani Calderón Sol Y de Paco Flor Y luego vino el mío Siempre le saltaba A Tony Saca ¿Te recordaste? Sí, sí, sí Bien raro Bien raro Profe Para cerrar el programa Bueno Es únicamente lamentar De todos estos acontecimientos Que Que nos han pasado En estos últimos 10 años Agreguemosle los otros 20 días Son 18 mil millones de deuda Que tenemos que pagar De deuda Solo con estos 10 años De gobierno del FMLN Más la otra Que tuvo que hacer La reconstrucción Porque votaron Con los puentes Y todo lo demás Que se hizo ahí Únicamente lamentar De los malos procedimientos Que se están haciendo En cuanto al nombramiento De plazas De la destitución Del personal Sin el debido proceso Únicamente La brava Con amenazas Y con todo lo demás Y el despilfarro De los recursos De los escasos recursos Que tienen las unidades De gobierno En este momento Pues me parece Que es Bastante Preocupante Por lo que Por lo que creo Que le va a quedar A la presidencia De Nayib Bukele Un gobierno Endeudado Sin recursos Y con un montón De gente Que le va a querer Hacer la buruca Primero con el sindicato De Capres Que no va a existir Porque ahí va a estar El batallón presidencial El de relaciones exteriores Que va a querer actuar Pero no puede Tampoco estar ahí Porque no se puede En el momento Que ellos quieran cerrar Cancillería No puede cerrarse Porque tendría que cerrarse En todo el país Así que por lo tanto Yo estoy en contra Del sindicalismo ¿Por qué? Por una simple razón Porque los sindicalistas Que están dentro Dirigiendo el sindicato Son gente Que nunca trabaja Que vive De las cuotas De los sindicalistas Más la cuota Que les da La entidad Del sindicato Y que no ve Que en el CNR En los 10 años Del FMLN Ni un paro Ni una huelga Ni una Y hoy que perdió El FMLN Ya zampó La primera huelga Los sindicalistas Del CNR Hoy que el Frente Ya perdió En 10 años La primera huelga ¿Qué hacen? ¿Qué han dado a hacer? ¿Qué es lo que espera En el gobierno de Nayib? Berrinche y deschongue A través de los sindicatos Sí Es que el FMLN Es desorden y penetración Desorden y penetración Eso es desorden Buenas noches Will Gracias Un gusto Bueno Amigos televidentes ¿Es tu despedida Sergio? Sí, gracias Ok Amigos Nos vemos Mañana Va a estar Dagoberto Gutiérrez Pero como ustedes En Facebook Me regañan a mí A cada rato Es grabada La entrevista No me van a estar Sacando clavos ahí Porque es grabada Yo mañana Tengo un compromiso En San Miguel Y tengo que estar allá El viernes Así es que La entrevista De Dago Mañana Es grabada Así que Buenas noches Que Dios nos bendiga a todos Música Música Gracias por ver el video.